¡Hola! ¡A! ¡D! ¡D! ¡Milli! ¡Está re colgada! Si la gente supiera las cosas que hablamos antes del aire. Antes de arrancar. Y de pedo que no nos agarran en el medio porque nos llevan. Saldríamos en todos los portales y yo creo que Juan Otero sería de 10 notas titular en 8. Sí. No para de quemar gente, nene, sos peor que Moria. A mí me aparece, para no les pasa a ustedes, me aparece en la lupita todo el tiempo Juan peleando con alguien. Me hubiera encantado conocerla a Moria. Pero la vas a conocer a Moria. La amo. La amo Moria. El otro día con la... Ayer les pasé el audio, ¿no? Yo la conocí. Cuando la salió para el cumple. La amo. Es una cama. Sí. Bueno, Juancito, escúchame. ¿Vos llegás a tu casa a la noche, apoyás la cabeza en la almohada y dormís tranquilo? No. Ah, ¿no? Sí. Con un ojo abierto. ¿Te quedás enroscado cuando te peleás con alguien? No, no, por eso, sino porque estoy como con mucha ansiedad últimamente. No, pero digo, cuando te peleás con alguien, vos sos de los que cierran y se van a otra cosa o quedan enroscado. No, si te quedás en el problema, no. Mirá si se va a quedar en el problema. Yo me enrosco. De como el dicho dormista. Sí, pero se nota que él no se rosca porque si no lo estaría peleando con todo el mundo. A mí me chupa todo un huevo, o sea, yo la verdad que no me peleo por la gente innecesariamente. Me peleo por un objetivo, por unas cosas en especial. O sea, cuando me peleo con la gente es por algo, porque hay algo que realmente me molesta o porque se están desubicando, porque me parece que es una falta de respeto. Claro. Está muy lindo hoy. Gracias. Pero para, Juancito, después lo podés dejar, ¿no? De lado y te vas tranquilo, no es que te lleva a los kilómetros de tu casa. Yo después te puedo reputear y si vos entendiste lo que te quise decir y ya está. Siento que no sos recordoso, para nada. Yo te quiero decir algo que se me acabo de acordar. Cuando fue mi cumple, muchas de mis amigas íntimas me dijeron que vivieron una situación rara con vos, hablando con Cata, que se emboló, se estaban por agarrar a palos mal. ¿Y? ¿Conmigo? Y al parecer, no, vos dijiste que fue como que tuviste una idea de vuelta con Cata, nada más. No, con Cata estábamos con Javel los tres atrás. Claro, o sea, pero ese se enrosca. Claro, o sea. No, yo le dije la verdad, Cata. Vos decís todo lo que tenés que decir. Yo digo todo y después para mí está todo bien. Para mí es más como lo reciba la otra parte. Claro. Porque Juan es como que suelta. Qué suerte. A mí me pasa, por ejemplo, que si me cruzo con famoso X, Coti Romero, ejemplo, y la voy a saludar y no me saluda, ya me empiezo como a rebuscar y a pensar qué le pasa conmigo, qué le hice. ¿En serio, hijo? No duermo. Yo no en ese sentido, pero ponele. Pero para, les voy a decir una cosa que me dijo el Chato Prada y aprendí cuando yo era mucho más pendejo en una temporada en Carlos Paz. Había salido una nota en Pronto que a él no le había gustado sobre, no me acuerdo si de Lourdes o qué. Tengo la mejor con ellos. De hecho, hoy estuve chateando con Lourdes, gente a la que quiero mucho. Y el Chato ya me llama y me putea por una nota que yo ni siquiera había hecho que tenía que ver con el medio en el que yo laburaba, ¿no? Chicos, no les puedo explicar la angustia con la que yo estuve, pero una semana triste hasta que me lo cruzo a él y me saluda como si nada y yo estaba todo compungido. Y ahí aclaramos, le digo, Chato, estoy mal por esto. Y él me agarra de acá y me dice, mira, Nico, te voy a decir una cosa. Y de esto te lo digo porque tengo casi la edad de tu padre y soy viejo. Escuchame y aprende. Vos tenés que estar triste si tenés un problema con tu abuela, con tu mamá, con un amigo que querés mucho y que es algo que querés. Ahora, por algo del espectáculo, porque yo, ¿cómo te vas a quedar afectado una semana? Eso te tiene que durar tres segundos y seguir con tu vida, porque si no, no vas a subsistir. Pero qué es loco que te pase eso siendo vos periodista y metiéndote tanto en el hueso de la gente. Y hace 20 años que lo hago, pero me sigue afectando a mí. Igual vos te metés siempre desde el respeto. Con respeto, pero yo creo que la gente me quiera. Me pasa algo que es tremendo y no todo el mundo te va a querer. No, obvio. Es difícil. Bueno, eso lo hablaste con Romy, porque fue una de las cosas que yo hablé con Romy. Vos vas a terapia. Dejé. Eso lo hablé con Romy y que a mí me pasa lo mismo, ¿viste? Como que todo el tiempo, o sea, yo no es que me pone mal si alguien me dice algo, pero me pongo mal si yo digo algo que, por ejemplo, le puede haber afectado a alguien. Sin darte cuenta. Sí, eso me pone re mal, ¿viste? Y me quedo pensando. ¿Y cómo te enterás? No, no, no sé si me entero, pero me pongo a pensar como, uy, esto que dije, por ahí le molestó a Juan, ¿entendés? Y me quedo repensando. Y bueno, nada, Romy me dijo que eso también es porque tengo desbalanceadas mis energías. Femenina y masculina. A ver, es verdad que también yo tal vez te lo puedo hablar con, a veces, te puede doler. Porque vos sos muy frontal, nene. Pero al mismo tiempo, si yo ya te lo dije, ya está para mí. Vos te sacaste el problema. No me voy a guardar nada. Ya está, yo tal vez te lo dejo vos el problema. Yo prefiero que alguien venga a matarme a mí que yo tener que lastimar a alguien. Lo que sí me pasa, tal vez un poco, que tal vez a vos, no sé si a la mayoría le pasa, me molesta sentirme ninguneado o que te pelotó de, me pasó, ya me estuvo pasando estos días. Hace poco, ¿con quién? No importa, no importa, después lo verán. Ah, en un programa que va a salir. Sí, y yo realmente me recalenté, porque a mí, todo bien, yo te puedo decir todo, vos me podés responder. Pero si me ninguneás, vas a encontrar la peor parte mía. Yo hay algo que admiro de vos, que sabés poner límites. Que a mí me cuesta un montón, porque te juro que a veces por no herir a la persona, prefiero salir herida yo. Ah, bueno, yo soy de tu club, lolo. Sí, que no está bueno, me cuesta poner límites. O sea, si yo voy a una producción y no me gusta lo que me pusieron, me cierro el orto, me siento mal toda la producción y nunca lo digo, ¿entendés? No, no. Para no hacer sentir mal a la otra persona. Bueno, yo sí soy un poco así, pero últimamente aprendí como a decir, tipo, a veces mi mamá me llama y me dice, ¿qué te pasa, loca? Pues te ve y te ve rara. No tengo ganas, o sea, yo hoy ya digo lo que me pasa, no tengo ganas de hablar o no tengo ganas de esto o no quiero ir a lo otro. Y viste que la gente a veces te presiona con esas cosas, me pasa más con lo social, pero no, por ahí voy a una producción, me ponen algo que no me guste y me la banco. Re, no, o sea, no, soy como muy flexible. O sea, eso ponerle un ejemplo, ¿no? Desde que me la banco la psicóloga también me lo dijo, como que siempre yo me pongo en segundo lugar para no lastimar al resto. Re, igual también hay situaciones que vos también pensás, bueno, a ver, lo puedo decir y me sale a decirlo, pero al mismo tiempo digo, el trasfondo y todo lo que va a suceder para que me lo cambie en el vestuario tal vez es una paja. Entonces ya está, prefiero quedármelo hoy, no generar, no generar que yo le tengo que decir a ella que no me gustó la historia para que después vaya a ver que me pongo. Pero me cuesta un montón poner límites, como en muchas cosas me cuesta poner límites. Es verdad. ¿Vos, Sol? Me da un poco de miedo esto que nos dijo la Medium, que si no ponés límites en este plano. ¿Qué? La Medium cuando vino nos dijo que si no sabías poner límites en este plano, en el otro plano se interpretaba como que tampoco sabías poner límites. Vamos en medio de la mano, eso tiene que ver con el amor propio. ¿Sabés qué me dijo a mí, Romy? Que yo todavía no descubrí que soy la caramelera. ¿Cómo? Sí. Me dice, y esto creo que va para vos también, Sabri. Ah, claro, explícame eso, me meto ahora. Es que la caramelera es como que la gente agarra. Claro, me dice, vos sos una caramelera gigante, quedás, quedás, quedás y todo el mundo está felices con tus caramelos, que vos no sos una, sos diez carameleras. Pero vos no recibís, y si recibís un cuarto de un caramelo que es como una migaja chiquitita de lo que les habla. Te da culpa, sentís que debés algo. No, 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 te quedás como agradecido y feliz como, ay, qué suerte que tal persona a mí me dio un cuarto de un caramelo. ¿Por qué? Si yo me merezco cinco carameles, digo, amor propio en ese sentido, como una metáfora, porque si vos no te valorás a vos mismo, nunca nadie te va a valorar en el nivel amoroso, pareja, amigo, familia. ¿Sabés qué? A mí me pasa. ¿Podemos hablar de lo reveladora que es Romy, chicos? Sí. Hay que volver a llamarla Romy. ¿Sabés qué, Nico? Eso está bueno también cuando te entras en la cabeza de entender de que no se metan a devolver igual. Es hacérselo saber a ellos. Eso. Ahí pasa que yo tengo a mis compañeras de colegio que son mis amigas. Entonces manifiesto al revés. Pero que tampoco... Paren, hay dos charlas, las chicas y los chicos. ¿Qué onda? Y que me dio miedo. ¿Pueden hacer dos stream? Porque yo manifiesto siempre. Solu. No, dije que hoy hay eclipse. Hoy hay eclipse en Libra. Ah, no, hoy no. No puede, te sale el tilo por la culata. Último del año, creo. Yo leí todo lo contrario, que había que manifestar. Voy a decir que cancele mis planes y no voy a dar detalles, pero después de mucho tiempo para hoy me armé una cita. Decís que la cancele. No, ¿por qué? ¿Por qué? Manifestar es querer bajar en algún lugar lo que querés. Está porque este eclipse viene de la mano de los vínculos y de las relaciones. O sea que hoy... Hoy cocino milanesa con pollo o con puré. Basta de hacerme en casa a todo el mundo, Nico. ¿Por qué? ¿Hago budiendo banana también? Yo te pasé mi receta y no la hiciste. No me sale el pesto. Sí, te va a salir, es muy fácil. Hoy van a cortar... La tengo en mis historias, el otro día me di cuenta. La voy a buscar. Hoy se cortan lazos que o no te hacen bien o no estás muy metida ahí o no te valoran como te tienen que valorar. Y yo que soy de Aries me dijeron que van a haber contratos, relaciones, vínculos... ¿Hoy? No hoy, pero a partir de hoy. Como que abre un ciclo. Se abre un portal, digamos. Creo que es el último eclipse del año. El último eclipse del año y este eclipse no se va a dar hasta nueve años. ¡Qué mierda! Este retorna nueve años, eso querés decir. Exactamente. Chicos, ¿son conscientes de que estamos transitando octubre? Chicos, ¿son conscientes de que quedan tres meses y dos mil veinticinco? Aguante los años sin pares. ¿Les gusta la Navidad? ¡Me encanta! Son del Vittelton, ¿eh? ¡Amo! No, me gusta más la lengua la vinagreta. Yo en el nuevo fiesta, ¿eh? Yo no estoy... Todos los años a vos. ¿En dónde? ¿Pero vas a estar en Mar del Plata vos? Claro. Hago todos los años de nuevo fiestas en mis casas de verano. Y el año pasado hicimos en Carlos Paz. Este año hicimos en Carlos Paz. ¿Hacen en Carlos Paz? No, es que Flor estaba haciendo Mamma Mía. Pero yo llego a Carlos Paz tipo 5 de enero, así que se abre y... Bueno, yo no sé dónde voy a estar este año. Por ahí conozco el hombre de mi vida que me dijo la numeróloga que venía por ahora. A mí me dijeron lo mismo y... Para mí, la clave, chicas, está en que dejen de esperarlo. Ah, sí, obvio. Llega cuando lo necesito. Cuando lo dejen de esperarlo a mí. Hay una cosa que a mí me encanta decir, que es... No tenés que buscar a una pareja porque te vas a conformar con lo primero que encuentres. No, yo no estoy buscando nada, chicos. Pero quiero que venga igual. Para mí, como soltá. Conformate con vos y ahí va a llegar. Y va a llegar. No, sí, es que es difícil conformarse con esto. Siempre lo mejor no esperar a... Tipo, hay que esperar y que no te llegue nada. Para mí lo mejor es... No, pero no quiero a los momentos inesperados. Yo quiero antes del 12. Del 12, del 12, del 24 o todo. Yo le estaba diciendo algo bonico hace un rato. ¿Qué? No, que vos estabas diciendo como que... Lo de la caramel... Caramelera. Caramelera. Perdón. Y yo dije que está bueno a veces cuando sabés que no te dan lo que te tienen que dar, decirlo. Yo lo que pasa es que mis compañeras de colegio me llevan muy bien, pero no las considero mis más amigas. Y todo el tiempo le digo, a ustedes, chicas, no son mis amigas, de verdad. Ah, sos un forres. Usted, a ustedes no las considero... ¿Vos sos de libra? Ay, boludo, mi hermano es igual. Le digo, a ustedes no las considero personas a las que yo les puedo... Gastón es igual. Me compañera de colegio. Le digo, a ustedes no las considero amigas con las que yo me puedo centrar a hablar y que me escuchen, les digo, todo el tiempo. O sea, me parece que son mis compañeras de colegio, pero que no son mis amigas de verdad. Así que tipo... Para que acompañar al colegio no son tus amigas del otro día. No, no. No había ninguna del colegio. No. Solamente Calu, pero Calu se fue. Calu, pero tuvo un año, claro. Sí. Así que nada, como que está bueno también que los otros lo hacemos, porque si vos se lo decís, les haces un poco tomar conciencia de lo que para vos ellos son. Igual yo creo que vos estás bastante más maduro que tus compañeras del colegio y por ahí vos se lo decís. Por eso tiene amigos más grandes. Y no entran en conciencia, claramente, sino como que por ahí les podés lastimar. Pero bueno, está bien, Calu, tiene que decir lo que... ¿Me puedo mostrar? ¿Quiero decir algo? Ay, chicos, pare. Le compramos el regalito a Juan y se lo vamos a dar en vivo. Acabamos por Aditi por necesitarlo. No, 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 las hago, las hago. Los, nené, hablan... Les. En este momento, en vivo, el equipo de TP2000 le entrega el regalo de cumpleaños a Juancito Tiero. Pasamanos hasta Juan. Ay, chicos, qué nervios. Tapá, tapá, tapá. Que te guste. ¿No, ahora, ahora? Sí, obvio, nené. Ay, me voy muy bien. Es mi marca favorita, chicos. A ver, decidimos en la tecla. Y allá están los dos responsables. Vamos a decir que se pusieron el trabajo al hombro. Yo supongo, yo sé lo que es. Solu y Sabri. Yo una vez le dije a Sabri que me gustaba mucho la remera que yo tenía. No, no estaba. Ah. A ver. Ni en la página. ¡Va! Dale, Juan. Rompele. 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 Si te fijás otra cosa y listo. No la quiero romper. ¿Quieres que te ayuden? Bueno, deja ahí, después te la fijás. Chicos, después se la escribimos, le dedicamos el regalo. Compramos. Pensé que la regla. No, la bolsita. Compramos medio básico porque había venido de pifearla. Pero es tu onda. Todo tu onda. Tiene cosas de tipo la marca registrada de consigo. Ay. Ay, lo que no se podía decir, amigo. Sí, la doy vida. A ver. ¿Sabés que las otras cosas que estaban no tenían la marca como en la jeta, viste? A vos te gusta mucho la marca. O sea, el sol eso no va porque a él lo único que le gusta la marca. A ver. Así que bueno. Ay, cómo gustan yo. Una de Iti. Me encanta. Muy bien. Pará, hay falta otra, ¿eh? Qué linda, chicas. Muy linda. Muy hermosa. ¿Te quedará el talle? Sí, sí, sí. Hicero la cambio. Nico, mira. Nico, cuanto más ajustada, apretada y chica, más se usa. Cuanto más putona esté, mejor. Es que Nico se fija, claro, como que le preocupa la cantidad de tela, la cantidad de tela le preocupa a Nico. Obvio. Y ¿sabes qué? Cuanto menos tela, más cara la ropa, ¿cómo es? A ver, esa. Uy, qué linda. Una estrella. Para otra estrella. Bueno, esa la eligió Sol y la otra vez. Porque él es una estrella. ¿No? Amor. A ver, dice, feel the fear, do it anyway. ¿Qué quiere decir? Sentir miedo y hacerlo igual. Bueno, es para él que corre riesgos. Juancito es de los que viven al límite, ¿no? Sí. Ay, me encantan, los amo, granos. Ay, disfrutalo. De parte de nosotros, Agus y Juli Fiammingo. Sí, Juli Fiammingo. Ay, también las chicas, Agus. Todas. Bueno, ¿y cuándo las estrenás? ¿Tenés algún evento especial? Mañana, para ir al cole. No, nene, es para salir eso. Pero medio fresco está para ir al cole o no. No, cero, porque aparte les falta pegar el solcito, entonces voy y me hago el límite al patio. ¿Cómo se cambia a Juan a la mañana? Chicos, yo me mato si tuviera que haber elegido un outfit todos los días. Yo me ponía el mismo pantalón los cinco días de la semana, lo lavaba el viernes. Me ponía, claro, Milo es cinco veces lo mismo. Yo tenía pollerita en el colegio. Yo también. Yo, nosotras también, pero la sacaron. Nosotras también, pero la sacaron. Ah, ¿por qué? La sacaron porque... La usaban muy corta. Sí, no sé, un requilombo, había esos pollerazos, qué sé yo. Adivinen, ¿quién me acaba de escribir? ¿Quién me acaba de escribir? Coty Romero. No. Ah. Romy. Ah. Se lo juro que justo hablamos de ella. ¿Y qué dice? ¿Qué impresión? Se lo juro porque nada, le dije de vernos de nuevo. Ah, Romy. ¿Quién es? Yo tengo todavía mi pollera del colegio guardada. Me la guardé. No, la nuestra fue que antes, o sea, a nosotras, cuando estaba la pollera, solamente nos dejaban usar la pollera, aunque hiciera un grado. Claro. A nosotras también. Entonces, nosotras nos... ¡Ah! Ay, qué linda noticia. Nos quejamos y las directoras dijeron, bueno, lista, la sacamos. Pantalón para todos. Y ya no se pudo volver a usar nunca más. Miren estos brazos, ¿eh? Chico, qué apa. ¿Estás entrenando mucho, Juancito? Sabrina, entreno brazos hoy, a ver. No, soy... Yo no toqué un gimnasio en mi vida. Hoy fui a entrenar a la mañana. ¿Hace dos días que voy al gimnasio a la mañana? Hace dos días, vamos. Es un montón. ¿Qué? Fui a ayer, fui hoy, y encima fui a Padel hoy. ¿Y si con quién quiere que vaya? No se le pregunto. ¿Cómo estamos de amor, Sabri? ¿Eh? ¿Cómo estamos de amor, Sabri? No, estoy ahí. ¿Mal? Mal. ¿Jugás bien al Padel, Sabri? Devuelvo todo. ¿Devuelvo? Devuelvo. Sí. O sea, la verdad que no te hago como... Es para ser la mejor respuesta del mundo. Chicos, yo no pego una. No, no saben los piques que me pego para... ¿Podés poner el video que hoy firmé con mi cuñado, que lo tengo en historia? Chicos, no pego una. Chicos, ¿cómo me divierto con mi cuñado? No sé jugar ni al ping-pong. Que es, tienen canchas de Padel y además es Profel. Entonces, bueno, estuvo un rato conmigo hoy a la mañana. Y me enseña. Devuelvo todo. Lo que sí no tengo como re técnicas. ¿Viste? Cuando pegan la paleta y tenés que devolver. Hay ciertas cositas que me cuestan. Pero después me remato para devolver. Y si me la tirás allá adelante, te lo corro. A ver, ¿sú? Te la devuelvo. Pará. Mirá el repiqueteo que haga. ¡Ah! ¿Para qué lo vas a estar repiqueteo? ¿El repiqueteo para qué es? Es el repiqueteo como un boliche, boluda. Pero porque hay que volver a la posición, ¿entendés? Y volvés más rápido con repiqueteo. No, es que yo me cago de risa. Ah, vos querías mover el culi. Claro. Pará, pará. Dos áreas acondicionadas de lo que estaban haciendo. Nada que ver. Pará. Se abrió. Nada que ver lo que me mostraba él. Y lo que vos hacías. Bueno, y ahí cuarteto. ¿Ibar pateando, tirando? Quiero verla tirando. No, no, y ese es un sorteo. Vayan a participar. Ah, sí. ¿El del teléfono? Yo quiero decir algo, ya que estamos, no sé, si mis amigas me estarán viendo, pero les quiero agradecer, porque están siempre, se encargaron de llevar a gente para la tribuna, todo. Así que nada, las amo. Pará, pará. Justo ayer me contaste que tenés una amiga muy loca. Pero ¿por qué nosotros no vamos a la tribuna? Porque no llegan. Si no podemos llegar un poco tarde como un día. Hubieran llegado como yo tres y media, ¿entendés? ¿Y no podemos ir distribuyendo de a uno? Sí. Pero faltan dos. Pero en diciembre. Si es que llegamos. Pará, claro. Ah, sí llegan, sí llegan, sí llegan, sí llegan, sí obvio. Yo no me tengo tanta fe. ¿Por qué no? Por esto que te decía, que bueno, no sé si la gente me va a bancar tanto, porque no voy, no soy de dar tanto show. Pero nadie va a dar, digo, hay gente que pasa que no da quilombo. ¿Se puede hacer un show y una previa divertida? Bueno, Tuli no hizo quilombo, y ganó. Con tu frescura. Sí, pero entró en la recta final. Tuli entró medio al final, es verdad. Y Marcelo la quería mucho, aparte, para mí. Sí, yo no, 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 no puedo, no tengo esa capacidad que tiene Juancito. Pero bueno, no sé, chicos, estoy vaquillada como una prostituta. Quiero que leas esto, pero no sé. No, no, Alot. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? Alot. Me lo cruzó hace un ratito. Chicos, quiero que hablemos de los eliminados. Anoche Juanchi eliminado a Survivor. Juanchi. ¿Qué pasó con Juanchi, Juancito? Vos que sabés todo. ¿Lo sacaron del programa? Bueno, esto fue así. Básicamente, básicamente una traición a Juanchi. ¿Quién lo traicionó? Porque, bueno, Martina sobre todo, porque ellos tenían pensado ir más para sacar a Baltazar. ¿Es con qué equipo estaba? Eh, ¿quién? Con el grande. Juanchi con Martina y con Eugenia y con Agus. Fé. Lo que Juanchi había pensado es que ellos iban a dividir votos entre Aixa y Baltazar para sacar a uno de los dos. O sea, Agus fue el único. Ah, no. Y Baltazar. Cuestión que ayer en el consejo hubo una alianza, amigos, de mujeres. Sí. Y Eugenia y Martina se metieron con Aixa y votaron junto a Baltazar a Juanchi y terminaron teniendo cuatro votos y Baltazar dos. Y ahora parece ser que se está fortaleciendo cada vez más la alianza de las mujeres. Yo, chicos, una final de tres mujeres la veo. Hasta ahora serían Eugenia, Aixa y... Martu. Y Martu. Y Martu, chicos, perdón, lo tengo que decir. Está siendo la mejor jugadora. No ganó nada, pero no recibió ni un voto todavía. Mirá. No recibió nada, ni un voto. ¿Vos decís que Martina puede llegar a ser la ganadora de Survivor? Yo lo pienso así. ¿Para ustedes también? Re. Me encanta, Martu. Yo lo pienso así porque, chicos, o sea, no está ganando nada. Yo mirá. Porque además el jurado, el jurado la gozarían todos, todos la quieren. No, para. Cinco quedan seis. Cinco quedan. Cinco. Cinco. Estas cuatro chicas. No, tres chicas. Baltazar y Juan. O sea, tenemos que tener un solo eliminado. Vamos a tener un solo eliminado. Qué bien que me cae Agus P. A mí también. Son dos las finales. Siempre fueron dos. Ah, dos. Yo lo agarré Agus P. Vos lo mataste en la fiesta de la fiesta. No, no, no me acuerdo. Dijo y todo. En un momento te odiábamos acá afuera porque. Yo le dije te odiaba porque yo no te conocía. Ahora lo odian. Te hicieron quedar como el ojete y me dice, sí, con la edición. No. Chicos, voy a notar acá. Agus P, ¿te acordás que decía lo de las mujeres? Le dije, tipo, te odiábamos. Claro. Tenías comentarios horribles. No me acuerdo. Comentarios horribles y me dice, sí, tipo, con la edición quedé como el orto, pero me cayó re bien. Y ahora no lo quieren porque se tuvo una pelea con Baltazar. Estuvo, yo, igual yo a Agus lo quiero mucho, soy un amigo de Agus, pero estuvo mal. Pero que Baltazar tiene más aguante. Porque fue así, fue agarrar, fue agarrar, sí, Baltas es muy querido por la gente. Balta y Aixa son los más queridos. Qué bonito, Balta. Sí. Y Agustín P fue a buscar comida y en realidad la he buscado para él, creo. Y lo convivió un poco Martina y Baltazar le pidió. Y me dijo que se puso medio insistente Baltazar pidiéndole. Y Agus se la revolió, la comida, por la cara. Y yo, toma, come pendejo, le dijo, muerto de hambre, le dijo. No. Es muerto de hambre, le dijo, y se la revolió por la cara. Y chicos, yo sí estoy muerta de hambre y me quieren venir a sacar mi comida. Así que nada, está como full cancelado Agus y quieren que se vaya. Porque Agus en un momento le gustaba amar tú. Para mí se puede llegar a Agus o Baltazar, para mí la alianza de mujeres está muy fuerte. Quiero anotar eso acá y que esto quede grabado y lo hacemos por única vez para ver quién de nosotros gana. Juan, Sabri, Solu, Lolo y Nico. Vos sos el primero. Hay que elegir a uno solo quién gana Survivor. Bueno, elegimos. Yo me la juego. Aixa. Ay, nena, yo la... Bueno, Lolo, Aixa. Siempre coincidimos, Nico. Bueno, yo también. Pero coincidan en lo que tengan que coincidir. Bueno, también la pongo. Para mí Aixa, Lolo, Aixa, Nico, Aixa, Juan. Eugenia para mí. O Martina. No, una. Eugenia o Martina, una. Eugenia. Entonces yo me voy con Baltazar. Si todos van a votar para cualquier lado, yo voy a Baltazar. Y díganmelo a mí. ¿Sabés por qué para mí? Son cinco y nosotros somos cinco. ¿Por qué? Porque Eugenia viene ganando mucho así. Puede ser la hecha. No sé, es que para mí puede ser cualquiera. Pero para mí gana una mujer. Ojo con AUP. No. Para mí no porque se está habilitando cada vez más. Ustedes vean que la repartija de las inmunidades está entre Aixa y Eugenia nada más. Aixa y Eugenia. Aixa y Eugenia. Seguí mal, es verdad eso. Siempre está mano a mano ellos dos. ¿Esto es real? ¿Y qué pasó? No, lo de Sol Pérez. ¿Qué dicen? No, dicen que está... ¿Con la E? ¿Embarazo? Sí. ¿Puedo decirle a los que hablé con Sol Pérez? Directamente le enfrenté y le pregunté, ¿estás embarazada? Yo huelo algo raro. ¿Saben qué me dijo ella? Ella dijo que está buscando, chico. Desde que me casé no me cuido más. Con lo cual puede venir en cualquier momento. Pero lo dijo. Yo leí en una nota que ella está buscando. En cualquier momento puede quedar embarazada. No, es más linda, solamos. Y va a ser una super mamá. Y él, no sé si lo conocen a Guido, a su marido. Sí, la acompañó mucho acá al panel. Mirá. La acompañaba mucho, siempre estaba con ella. Ella lo reimagina. Papá él y todo. Confirmó que está embarazada. ¿Quién? Revista Gente, Sol Pérez. ¿Le debe haber dicho recién en Cortá por los Anos? ¿Qué? ¿Qué? La panelista contó al aire, la feliz noticia será madre junto a su marido idioma Sony. A ver si lo subieron. Entonces era verdad el rumor. Era verdad. Por eso en el chat estaban todos, Sol Pérez embarazada, Sol Pérez embarazada. De los Martín Ferro que le venían diciendo. Nosotros... Sí, chicos. La Nación, Clarín. La gente, sí. La gente... ¡Felicitaciones! Hermoso. Hermosa Nación. ¡Qué hermoso! Nosotros no estamos viendo nada en vivo, por eso no sabíamos. Gracias por avisar. Yo no quise decir nada porque capaz era todo mentira y me metía en un quilombo. A ver. Pero sí. ¡Qué linda noticia, chicos! Dice, pregunta si Bake Off se pasa hoy. Sí. Sí, parece que sí. Increíble. ¿Por qué se pasa? Sí, ahí. Hoy. Bake Off. Sí. ¿Está bien? Preguntan eso. Ah, pensé que se pasa. Pará, estoy viviendo Bake Off. Ya lo vi. Sí, me caí. Sí, anoche eliminado, chicos. Javier Calamaro. Es imposible. Pará, ¿cómo se fue? Todo eliminado ya, chico. El lunes Gelinek, el martes Calamaro. Sí, ya lo quejábamos de Gelinek. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Para mí era el personaje fresco. Gelinek era, yo fui mi vecina dos años. ¿En dónde? Ayer, ¿quién se fue? Javier Calamaro. Fue mi vecina. No. Ahora sí, pero después no. Después no, claro. Y lo de repechaje en un momento. Sí. Y Karina era mi vecina. No sabés lo divertida que es Karina, es muy graciosa. Nos contaste que hacían mis cochuelos. Sí, me encantó cómo enfrentó el jurado. ¡Re! Lo vimos acá en vivo ayer. Chicos, lo dejó Betular titilando ahí como, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? Se tomó un ratito para responder. Yo firmo, para mí, Karina Molfese es la ganadora de Bake Off. Yo dije lo mismo. Para mí, Vero. Antes de que arranque dije lo mismo. ¿Quieren que anotemos acá ya y hagamos el pro de Bake Off y al lado de cada uno? Para Bake Off estamos como muy alejados todavía. Bueno, pero tiremos. Bueno, para mí, Vero. Pará, si me la meten acá y Gelinek en el repechaje. Yo tengo dos. Para no, uno. Juan. No, no, te voy a decir dos. Bueno, ¿podemos decir todos dos en Bake Off? ¿Por qué falta, Juancito? Yo voy a decir, Molfese y Leana Garcio. Molfese, Garcio. Lolo. Yo digo Vero y Ángela Leiva. Leiva. Ay, me encanta Ángela Leiva. ¿Sabri? Yo digo Kande Molfese. Molfese. Porque la tuvimos acá, la amo, me encanta. Sí, ¿y? Y estoy escuchando mucho el podcast que me recomendó. Sí. Y Ángela Leiva me gustó. Leiva. Mirá. Ah, no, estamos todos distintos. Yo digo Kande Molfese y Nachito Elizalde. Ay, chicos. Ah, me divierte. Ahora digo Elizalde. Y yo voy a ser distinto a ustedes. Voy a decir Damián de Santo. Ah, también. Y Vero Lozano. Está bien. Sí, Damián. O sea, hasta ahora quedan. Mucha. Juan Molfese Gercio. Sabri Molfese Leiva. Solu Molfese Elizalde. ¿Cuántas apuestas da Molfese? Es que para mí. Lolo Vero Leiva. Nico Vero de Santo. Lo hablamos antes de que arranque, que Kande tenía. Sí, varias chances. Muchos chances de ganar. Sí, sí, sí. ¿Y a Eliana? Yo la amo a Vero. La amo. Laburé cuatro años con ella. La amo. ¿La conocés en persona? Sí. Ah, es lo más de lo más. A los que vieron que en el momento dijimos... Hemos ido con Te Pido Milis. Antes de que arranque. Claro. Me acuerdo que antes de que arranque Bake Off dijimos a quiénes bancábamos y a quiénes no. Sí. Y ahora yo cambié todo completamente. ¿A quiénes bancabas antes? Callejero fino lo amo. Callejero fino lo amo. Pastelero fino. Yo tengo mis sentimientos encontrados. ¿Por qué se cae mal? No, no me cae mal, pero no es mi favorito. Ay, yo lo amo. Tengo muchas ganas de verlo. Alguien que me da mucha ternura es porque lo entrevisté otro día y lo amo. No, Marcos Milinkovic, el voleibolista. Pregunta, los que llegaron al delantado celeste, ¿quiere decir que se salvan para la próxima semana? Para una ronda, sí. O sea, ahora no pueden quedar eliminados ninguno de esos dos. Por más que la próxima lo hagan como el orto. No, hasta ahora son Milinkovic y Quique Ana Noche. Y Pastelero fino. Ah. ¿Ninguno de los dos puede quedar eliminado? Por ahora no. Aunque cocinen como muy mal. Pero no tuvieron de contar cuál es el beneficio, ¿no? Yo ayer no me lo perdí vida ratitos porque, bueno, tuve una reunión con amigos. No entiendo eso. ¿Y qué cocinaste? No, armé una picada y pedí una pizza. No llegué y compré helado, chicos. Aparte los invité todos. Soy re buen amigo. Díganme si no en mi casa. Sí, soy re buen amigo. Para mí hoy podés meter unas pastas. Yo hasta invitar helado con lo que vale. Chicos, para en fuera de joda, casi 70 lucas invitar a cinco amigos a comer. Pero para, la pasta es barata. Sí. Quiero saber la persona que va hoy. ¿Es una persona que ya conocés? Sí, 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 sí. Reincidente, reincidente. Ah, reincidente. Residente. ¿Vive lejos? ¿De mi casa? No, re cerca. ¡Apa! ¿Y por qué no se seguían viendo? Por los tiempos de la vida cotidiana, pero está todo muy bien. ¡Apa! Estás emocionadito. Ah, y vos sabrís cuánto... ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cenar y peli? Ahora que la tía Anika va al gimnasio, está preparada. ¡Va, peli! ¡Va! ¡Ay! Vale, el otro día descubrí que se me marca el tríceps. ¡Ah! Ay, chicos, referímosle lo que estoy diciendo. ¡Va, peli! ¿Vos sabrís? No, yo con la peli me duermo. ¿Hace cuánto granderés en la cita? ¿Dos días? Bueno, la ponés de fondo. ¡Ah, amigo! ¡Ah, yo también! ¿Hace cuánto? De virtud, el estético. ¿Sabri cuánto? ¿O mes? ¿Cita? Sí. ¿No tuviste nunca? ¿Qué cita? ¿Después separarte? Hace años. Pero tenemos que darte un instructivo para que vuelvas al ruedo. Es que es raro tener una cita, no sé. No sé, no sé si te gusta. Para mí es lindo. ¿Saben con quién me vas a abrir? ¿Y dónde la tenés? Digan, digan. ¡Ay, me lo mandaste al que ves! En tu casa, bebé. Ese es uno. Me manda chongos el boludo. ¿Cómo es mi casa, chicos? Yo no puedo tener una cita en mi casa. ¿Por qué? No puedo tener una cita en un lugar. Porque los perros son insoportables. Son... Te voy a empezar a decir soledad, hija de puta. Me lo chamuché. ¿En serio? Pero no, no me gusta. ¿En serio? Pero hace años. ¿No te gusta? No, no me gusta. Ay, rebanamos. Parece rebanana, creído. No, no me gusta. No me gusta ese tipo de hombre. Pará, le voy a pasar a Asá, a Mar, mientras hablamos otra noticia para que la compartan. Agus. ¿A quién? A Daria, a Mar y a... Pará, siento como que es medio difícil tener una cita con alguien. ¿Por qué? Porque está todo muy descartable. Porque siento como que es muy difícil. Es muy incómodo. ¿Dónde? Yo a mi casa no quiero que entre nadie, la verdad. Me cuesta un poco mi casa. Ay, a mí al revés. Ir a la casa de alguien es tipo, hola, vengo, ¿qué hago? A mí me encanta ir a la casa de la otra persona. Me encanta. Sí. Mal. Sí, porque te gusta que te atiendan, ¿o no? No. No, y además porque si te querés ir, agarrás tu cosita y te vas. No, pero me gusta porque es tranquilo. Sí, hola, pero ¿qué haces cuando llegás? No, es un restaurante. No te joderás. No le angustaste. ¿Y dónde te sentás? En el sillón. Yo he conocido por primera vez. No, yo en el sillón no me sentí hasta primera. Yo le dije... En una silla. Hola, ¿me puedo sentar? Le dije... Me tiré del sillón. Yo conocí a una persona en su casa. Sí, es lo más práctico. Para mí es lo más cómodo. Porque... En todo caso, si tenés la duda, te encontrás en la esquina de la casa y ahí vas. Pero ir a un bar... ¿Por qué qué cambiaba? El pibe va. Y no, para no meter a alguien en tu casa que no conocés tú a alguien en la primera. Para igual, ¿cuánto tiempo le vas a tener a una cuadra? Te encontré y ve si hay feeling, si te gusta. Se lo comió, ¿no? Caminás dos cuadras y... ¿Pero, boludo, qué le digo? ¿Paseamos el perrito y después vemos? No, sin perrito, caminás. Acompáñame al kiosco. No, esto es muy raro. El chat dice... Sabri haría buena pareja con Gastón Edul. ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Parece que hay jeep con Cande. Dios, lo amo con Ángela. Y con Ángela Leiva. Con Ángela Leiva. Ángela me encanta. Salieron fotos. Salieron fotos de ellos. ¡Ah! Fotos. ¿Fotopoya? No, no, no. Tipo fotos del... ¡Loca! 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 Yo lo amo con el perra. Tienes gente que crean que pega conmigo. A ver, que quiero... 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 Ahí Agus dice que es su primo. Agustina... ¿Tiene que ser famoso o no famoso? ¿Tiene que ser su mamita, Agustina? ¿Sabes qué me gusta para vos? ¿Quién? El hermano de Brenda de Aloy. ¡Sí! Muy lindo. ¿Y los Susanos no te gusta a ninguno? ¿Ningún Susanos no te gusta? Está todo un Susanos. Porque hoy... ¿Hoy quiénes vienen, Nico? Chicos, hoy tenemos... Hoy tenemos los Susanitos. ¡Ay, ya llegó uno! ¡Falta el otro! Pero pará, está tostado. Chicos, ¿cómo es? Ya sabemos. Pará, con él lo tenemos que poner de pie porque es como histórico acá en la casa y al lado de la número uno. Hoy nos visitan Dani y Licha. Licha nuevo, Dani es histórico. Los Susanos. Susanos. Está bien dicho o es despectivo. Está bien. Pará, parece río blanco en la cámara. Pero yo te juro que lo veo de acá está tostado, pero nivel mil. Pero ahí, mirá, no parece. La facha que tiene. Sí, sí. Impresionante. Ahora vamos a hablar de toda su vida de Dani y queremos saber cómo llegó Susana, todo. Pero antes de eso, tengo una primicia. ¿Qué? En todos los portales, aparte del embarazo de Sol Pérez, se está hablando de rumores de embarazo de Daniela Celis Pestañela, que es mamá de Laia y Aimee. Para mí no. Y todos los portales tienen este rumor. Y acá tenemos en exclusiva su palabra que la vamos a compartir ella en primera persona hablando. Escuchen. Juancito, Sabri. Pará, pará, pará. Daniela. Vení, vení, vení. Ay, qué miedo. Ay, no, ya sé lo que me vas a preguntar. Hace mucho que no te veo. No, no, declaralo vos. Declaralo. ¿Qué me querés contar? No, por ahora no te puedo contar nada. No pasa nada tampoco. Estoy en la mano. Pará, 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 pará. Pará. ¿Hay algo que anunciar? Me vuelvo loco. Hay que anunciar el último de las nuevas que se viene en el podcast. ¿Cuándo? Es este mes. Ah, que los padrinos ya están porque son Juli, Nacho. Nacho, mis hermanos, Mari y Seba. Pará, y dame una primicia. ¿Hay iglesia? La Basílica de Luján. Primicia. Hermoso. He soñado, porque sabés que yo fui a... No, el bautismo. Yo sabía, pero... Sabía porque mi hermano es madre. Y digo, bueno, las tengo que repartizar ahí. Así que las muertas. ¿Las dos vestiditas igual de blanco? Hay cuenta. En primicia que las bautizan la Basílica de Luján no lo sabía nadie. Es a fin de mes y desmiente el embarazo. No está esperando otro bebé. No le creo. O otro, porque con esto nunca se sabe. Claro, con esto nunca se sabe. Ay, sí, porque tiene muchas tendencias a tener mellizos y gemelos. Porque él es gemelo. Acaba de subir sol Pérez. A ver... Un real rey. ¡Ay, no! ¡Amo! Dale. Chico, me muero de amor. Con la ecografía. Sol Pérez está embarazada y dio la primicia en Cortá por los años. Vamos a pasárselo a Aus. Así lo vemos. Ahí va. Ahí está, a ver. ¡Oh! No, pará, esa es la historia. Ahí está. ¿El físico que tiene esta mujer? No, no, es una locura. Ay, la canción de Tarzán. ¿Sabés qué jodieron? Me acuerdo, nosotros estamos... La aventura más emocionante de nuestras vidas está por empezar. Estamos muy felices por esta nueva etapa. Ay, qué lindo. Chicos, cuando nosotros escribimos con las chicas... Ahí te pasé cuando ella lo contó en Cortá por los años. Cuando estuvimos el otro día en los Martín Fierro, ¿se acuerdan que la gente comentaba, comentaba, comentaba? Por la pancita. Está embarazada, está embarazada. Que no se le nota nada, aparte. Es como... Con lupa hay que mirarle la panza a Sol. Sí, es perfecta. Claro, chicos, yo tengo un pedo trancado y tengo esa panza. Perdón, no me quedó clara la metáfora. ¿Cómo sabrís? ¿Qué? No, ¿sabés qué video me gustó mucho? ¿Sabés qué? Porque acabas de contar, yo estuve una noche internado. Fue la única vez que falté... ¿De pedos o de caca? Fue la única vez que falté a la primaria. Chicos, y aparte sufrí... ¿Cómo te sacan los pedos? ¿Sabés cómo sufrí? Ay, chicos, se las cuento. Somos una familia ya. Cuéntale, cuéntale. Está bien nosotros, pero ahí... Bueno, está bien, dale. Atención, portales. Sexto grado, o sea, 11 años. Yo siempre fui muy ñoño. Nunca falté a la primaria. ¿Tipo asistencia perfecta? Todos los años de mi vida, asistencia perfecta. Sin una falta, sin enfermarme, sin gripe, sin nada. Yo al límite de quedarme libre de todos los años. Le pasan todas a mi hijo. Yo también asistencia perfecta. Chicos, me empiezo a sentir mal, 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 mal. Tuve que faltar a la escuela y me llevaron a Junín y quedé internado toda una noche en observación con mis papás al lado, les cagué la noche. Porque no sabía qué era. Y ese día fue justo el único día de sexto grado en el que venían a hacernos la foto de fin de año. O sea, están todos menos yo, que no había faltado nunca solo ese día. Y no me encontraban nada. Y el médico, cuando va y le dice a mi mamá, los resultados, le dice, le explica. Mi mamá no entendía nada. Le dice, señora, se lo digo en criollo, su hijo tiene un pedo atravesado. Y por eso me quedé internado. ¿Y cómo te lo sacan? Gracias. Y se fue solo, no sé. Me dio en el alta y pasó. Bueno, unos masajes, algo. Igual lo más doloroso fue no haber estado en la foto de promoción. No. Están todos menos yo. No, chicos, yo no sabía cómo me reía con la Rosy en Gran Hermano. Porque había veces que comíamos tan mal que, claro, nos dolía la panza. Estábamos tiradas las dos haciendo unos masajes. Después nos encerramos en el baño donde está el inodoro, que pensábamos que no se grababa. No sé si alguna vez salió algo de esto. Sí. Nos tirábamos en el baño ahí, levantábamos las piernas. ¿Y? Y no sé, la Rosy me enseñaba a sacar. A hacer masajes. A ver si era un pedo lo que teníamos. No, pero es así. Es como a los bebés. Claro, no. Nosotras nos tirábamos así. Es como a los bebés que los agarrás, les haces así, con las piernitas, hasta que... Chicos, me duele mucho el culo. Bueno. Declaraciones. Bueno, ¿quieren ver la primicia del sol? Por favor. El golpe que me di, chicos. Veámosla. Es hermoso esto. ¿Por qué? Tengo algo que contarte, Vera. No sé si estás viendo, tenés la posibilidad de ver, pero se agranda el equipo. Sí, sí, estoy, estoy. ¿Cómo te es maravilloso? ¿Cuánto te es maravilloso? ¡No! ¡Qué bombazo! ¿Estás esperando un bebé, Sani? ¡Sí! ¡Ay, me vuelvo loca, Sani! ¡Sani! ¡Ay, chicos, cómo se va a echar este programa! Te preguntan tanto cuando volvés, cuando volvés, porque quería decirlo cuando vos estés. ¡Ay, te es feliz! ¡Ay, te es feliz! ¡Ay, te es feliz! ¡Ay, no puedo! ¡Vení, nene, vení, vení! ¡No necesita abrazar a alguien! ¡No necesita abrazar a Sani! ¡Estás esperando un bebé! ¡No! ¡Vení, nene, vení! A ver qué dice... El charmo en camino y otra charga, charmo, no importa. ¡Venemos muchas jueves! ¡Ay, cuánto yo! No se sabe de él, ¿no? ¡Ay, me falta Torsi que está ovulando! ¡Felicitaciones! ¡Guario que también está embarazadísima! ¡Sí, re! ¡Bien! ¡Muy concedida! ¡Lo estaba buscando un montón! ¡Ay, nos seguimos chusmeando! ¡Hasta mañana! ¡Ay, no lo nada se ha terminado el programa! ¡Querían saber más! ¿Qué eran los detalles? ¿Dónde y cuándo quedó embarazada? Totalmente épico. Sí, fue divertido. ¡Épico! Empezó, tengo una primicia... Un enigmático. Tengo una primicia, hay una embarazada, una famosa embarazada. ¿Quién es Juario? Le empezaron a preguntar, es morocha, está casada, está divorciada, trabaja la tele, bla, 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 bla. Y en un momento, Vero le dice, ¿es tú el Master Chef? Sí, le dice, le dice, ¿estás embarazada? Me recuerdo. Pase, pongo igual también. Sí, Arat, dos meses. Le pregunté a Juario por eso y me dice que ni siquiera Vero lo sabía. Lo había arreglado ella con el productor general para tirar los tipos de noticias, pero ningún compañero lo sabía y nadie se lo imaginaba. Tremendo. Fue genial. Estuvo bueno. Qué linda. Chicos, ¿ustedes saben dónde quedaron embarazados sus padres para tenerlos ustedes? Seguro que en la cama los míos. En mi casa. ¿En tu casa? Seguro con un peor travesa. No, los míos es Mendoza, yo soy fruto de la vendimia. Chicos, yo me acordé... Fueron a Mendoza y quedó embarazada ahí mi mamá. La historia mía es... Mi mamá había estado embarazada, o sea, mi mamá queda embarazada y pierde el bebé. Que es muy común a veces. Sí, porque no estaba ni de dos meses, o sea, era como que el test positivo, ¿no? Ni siquiera existía tanto la idea, ¿viste? Pero me acuerdo que mi mamá siempre nos cuenta que se acuerda patente de ese día que Julieta había hecho un dibujito y había dibujado al bebé. Mirá. Porque se lo habían dicho. Guau. Bueno, nada, ese día mi mamá pierde el embarazo, pasa un mes y no le viene, no le viene, no le viene, no le viene. Se hace un test y le da positivo, pero ella pensaba que eran las hormonas del embarazo anterior. Sí. Del que había perdido. Bueno, nada, cuando se da cuenta de que estaba embarazada de vuelta, dice que le daba mucha vergüenza decirle a los tetras que yo en su duelo había estado dándole. Guau. En el duelo de la pérdida, bueno. Y quedó ahí embarazada. Y ahí fui yo. Ah, mirá vos, qué lindo. Así que soy un bebé arco iris. Ah, claro que es el que nace. Bueno, yo perdí una hermanita porque mi mamá cuando quedó embarazada de mí éramos dos. Eran tipos gemelos, una nena y un nene. Y despidió uno y quedé yo. Yo también. De mellizos igual, ¿eh? Quedó lo peor, ¿no? No, de mellizos. ¿Se sabía que era nena? Nico, gemelos son en la misma bolsa. Mellizos, entonces. ¿Se sabía que era nena? Esto es re loco. El año pasado fui a hacer constelaciones familiares por primera vez en la vida. Y cuando estoy contándole todo eso, en el medio de las constelaciones sale yo como un tema sin importancia. Le digo no, y nosotros éramos dos, bla, bla, bla. Y le hablo de mi hermano que quedó en camino como un varón. Y la consteladora, que no me conoce, pero que vio el mapa de mi vida ahí en ese. Me dijo, ¿por qué hablas de varón? Lo que vos perdiste es una hermana mujer. Bueno, y me pasaron cosas muy fuertes. Y me dijo, vos venís, vos tenés un costado femenino muy fuerte y muy desarrollado. Estás cumpliendo, sos el hijo mayor, la misión de dos en esta tierra. La de esta nena que me hizo despedir. Chicos, fue re fuerte hacer constelaciones. Y ahí pude poner en palabra un montón de cosas y ella me hizo ver que era una nena. Bueno. ¿No es fuerte? ¿Y vos sabés que Ken era el sexo de la tormenta? Yo, en realidad, me lo morfé. ¿Te lo comiste? Sí, sí. No. No, te habrás comido el líquido homeótico. No, hay gente, para que ahí bebés que dentro de la panza se lo comen. No, no, no. Yo no fui el caso. Y hay otro que... Pero yo siempre soñé de muy chica, era muy chica y le decía a mi mamá, mamá, sueño con un nene. Y creo que es mi hermano. Y le soñaba un nene y siempre soñaba y soñaba y soñaba. Gastón. No, era Gastón. Y me quedó que es un nene. ¿Y ahí te contó tu mamá? No, después vino Gastón. Y... Y no, no, sí. Sí. ¿Ya lo sabías vos? Yo no decía que era tan consciente de que había tenido un hermanito conmigo compartiendo un mellizo y que estaba perdido. Yo fui creada en la cama donde... Y mi hermano fue un experimento. ¿Cómo un experimento? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Mi hermano, tus papás? ¿Un qué? Una inseminación. Mirá, qué bueno. No sabía. Es más, chico, que vos tu hermano. Bueno, ¿me dejan contarles algo? ¿Vos cómo naciste, Juan? Ah, no, no iba a contar eso, pero no sé, tengo idea, chicos. Pará, yo quiero decir una cosa. Ni dónde, ni cómo. ¿Nacieron por cesárea? No, aparte de lo natural, 4 kilos, 200. Yo cesárea. Yo 4, 200 a mi hermana. Chicos, yo con mi hermana me llevo 10 meses y 20 días. O sea, al mes de Maca, mamá ya estaba embarazada. Le agarró en cuarentena. Igual que Juan y la hermana. En cuarentena. Y cuando yo tenía 3 meses, estaba embarazada de Gastón. O sea, la señora, imaginate cómo le daba duro y parejo. No tenían tele. No creo que haya sido el que fuera. ¿Cómo cuando vos tenías 3 meses? ¿Estaba embarazada de Gastón? Sí. Wow. Ya estaba embarazada. En 2 años. En 2 años. Ustedes llevan muy poquito. Macaena nació el 19 de septiembre. Gastón, el último, un 26 de septiembre. En 2 años, literal, 2 años y una semana. 3 pibes. Tuvo 3 pibes. Y venció 4. Re rápida la señora. Pará, no. Yo de mí no sé nada. Lo que sí sé de Felipe. ¿Por qué me corrí tanto? Yo nací por si salía a las 3 cuando salía. Felipe, que con Felipe, primero mamá tuvo una pérdida y después lo tuvo Felipe, pero tuvo trombofilia. Claro, que es la sangre más espesa, que cuesta la coagulación y el embarazo. Bueno, y no saben lo caro que son las inyecciones de la trombofilia. Sí, y lo doloroso. Muy doloroso. Te lo tenés que perder durante todo el parto, durante todos los meses. Todos los días. Durante el embarazo. Sí. No durante el parto, ¿no? Durante el embarazo, sí. ¿Dije el parto? Sí. Perdón, durante el embarazo. Y no, no, sí, sí, sí. Es como todo el tiempo estar con el riesgo de decir, por eso no lo perdés. ¿Y vos te acordás de tu mamá embarazada? Sí, obvio, boludo, fue hace 5 años. ¿Y te atornurás? No. ¿Por qué me atornurás mi mamá? Claro, yo nunca la vi a mi mamá embarazada. Yo soy la más chiquita. Yo sí, pero no me acuerdo tanto. Claro, yo no, chico 12, por más que... Pero sé que mi hermana Cami lo vivió ya de 12. Ella tenía 12 años cuando había embarazada. Bueno, les quiero contar algo. ¿Qué? Hablando de señoras mayores y de gente grande. Buah. Una atracción que les puede parecer muy interesante a nuestras madres. de hoy en día. ¿Cuál? ¿Y saben de qué les estoy hablando? De Esperando la Carrosa, chicos. ¿Qué es usted? Hablando de gente mayor. Igual pará, Esperando la Carrosa a la FIAB. Pensé que iba a decir. Bueno. Vayan a ver a esta gente mayor. Bueno, mirá, tenés 40, vos está bien. Esperando la Carrosa en el Teatro Broadway. El gran éxito de la calle Corrientes. Entradas a la venta en Platanet en la batería del teatro. No se pierdan. Esperando la Carrosa, mirá. A ver. Esperando la Carrosa. ¿Se hagan por chile? ¿Somos ragones? Esperando la Carrosa. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en Pente en Platanet.com y en la boletería del Broadway. Y hablando de gente con mucho talento, Pimpinela hace un show espectacular para celebrar sus 40 años en el mundo del espectáculo. Van a cantar todos sus clásicos, Joaquín y Lucía Galán, que son dos número uno, donde en el Movistar Arena el 24 de noviembre. Las entradas están a la venta en movistararena.com.ar Pimpinela, nueva función. Preparate para otra noche llena de melodías inolvidables. Siempre juntos, nueva función, 26 de octubre, Movistar Arena. Bueno, vamos a una pausita y volvemos. Llegaron los dos y están los dos. Vamos a decir como dice Nico, vamos a la tanda. Ay, es muy viejo, yo soy un señor mayor. Llegaron los Susanitos. Y volvemos para hablar de todo acá en la tanda. Vamos a la tanda. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bienvenido. Dani. Licha. Te pido milis. Gracias chicos por invitarnos. Mirá la cortina. Suena Susana de fondo. La primera vez que estoy acá. Jason Momoa. ¿Y qué se siente? Hermoso. Hermoso. Chicos, miren que tres galanes hay en este plano. Es un montón, ¿o no? No es muchísimo. Chicos, corten bien los planos ahí. No, pero yo no soy galán. Vení. Pará. Metelo tú. Metelo. Con ellas tenemos que hacer en el medio. Ojo también en el medio y nosotros acá. Ese bronceado trucho. ¿Trucho dónde? El tuyo parece truchito. Escuchame Jason Momoa. ¿Te comparan mucho? Mamoa. Con Aquaman. Sí, sí. Sí, me lo han dicho. Mamoa. Pará, yo entré a la casa de los hermanos que dije, sos Aquaman. Claro. Me dijiste de gracia, me acuerdo. Es que es muy parecido. Mirá, es igual. A ver. Perra, ¿dónde están las galletitas? Ahí está, ahí se ve. Queda una. Bueno, es una bestia atómica. Ojalá, Jason Momoa tiene una falla. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo es trabajar juntos? ¿Cómo se llevan? Excelente. La verdad que... Un fenómeno, Licha. Contento de recibirlo. Yo nunca había tenido otro compañero. Claro, erás vos solo, ¿no? Claro, desde el 2013 que estoy nunca había tenido otro compañero y ahora contento que se nos sumó. ¿Vos fuiste el que mi Susana acabó pedándose el otro día o fuiste vos, Licha? No, en realidad fue... Nosotros hacíamos caso a lo que la producción nos dijo. ¿Qué pasó? Arrancaste fuerte, Juan. No, nosotros hicimos caso. Teníamos marcado por rutina que teníamos que acompañarla a Susana hasta el escritorio. Luego de eso mostrar las PNT, mostrar las ventas. Entonces no podíamos. Alguien de producción se tenía que ocupar de acompañarla a Úrsula, a Úrsula, al camarín. Claro, en realidad iba a quedar Úrsula... Al principio, viste, en la primera entrevista con Cristian y con Mariela, quedan los dos sentados en el living. Y después Susana como que dice, acompáñala a ella, déjame a mí. Pero nosotros teníamos ahorita de acompañarla a Susana. Y yo de esperarla para ponerle la silla. Entonces, ahí fue como... Después Susana no dijo, dijo como algo constructivo. Si el invitado está solo, que estén los dos y uno acompaña a uno o uno al otro. Y si está acompañado, no pasa nada que se quede solo. Pero fue en el momento. La realidad es que no... Queda, queda para después. Quedó ahí. Yo le pedí disculpas, obviamente, por si había sentido que la desodecí o algo por el estilo. ¿Vos estás desde el 2013 con ella? 2013, sí. 11 años, habló de Susana. Y ya tenés un vínculo casi de familiar, ¿o no? Y bueno, no sé si tanto, pero sí, tengo mucha confianza y fe. Así que, fe, me llevo muy bien. Es buena jefa. Sí, es excelente. Es muy respetuosa, es cálida. La verdad que, bueno... Es respontánea. O sea, yo le tenía un miedo... ¿Qué se siente, Licha? ¿Qué sentiste cuando la viste a Susana por primera vez? Bueno, cuando... La primera vez que interactué, primero un montón de... Uno la pone en un pedestal porque es la número uno de la televisión, o sea... Es una estrella. Es una mega estrella, es una diva. Y entonces yo... Aparte todo el mundo me decía, bueno, tenés cuidado cuando la saludás, no le des un beso, no esto, no lo otro. Entonces yo decía, bueno, tengo un cagazo de hablarle, prefiero quedarme callado y pasar desapercibido. Y cuando la saludé y ella interactuó conmigo, es recopada, es espontánea, divertida. Obviamente que habla mucho más con Dani porque tiene mucha más confianza. Claro. Pero del momento, no sé, estábamos mirando una de las notas grabadas y te hace un chiste o te hace alguna referencia a lo que estás mirando y la verdad que te hace sentir cómodo. Claro. O sea, que te sentís como un poquito menos querido que vos. Estás buscando lo picante. Estás buscando el título. Él le gusta lo picante. ¿Qué sentiste vos cuando te recibió Dani? No, Dani fue lo mejor. Porque yo al principio todo el mundo me decía, bueno, lo vas a conocer a Dani y tú, y ahí vas, te vas a empezar a sentir como tú. Y yo a ningún momento tenía más ganas de conocerlo a Dani que conocer a Susana. Claro. Bueno, vos estás mal. ¿Y no sentís una molestia de parte de Dani cuando llegaste vos? No, al contrario. Al contrario porque creo que empatizamos mucho al toque de que somos muy parecidos. Primero, Edad. ¿De barrio? Eso. ¿Somos los dos? ¿Tienes los dos cuarenta? ¿Tienes los dos cuarenta? Me retiro. ¿Dani no parece? 28 tengo yo, eh. Que sepa la gente. Vos sos más cara dura que yo con la edad. Para Dani 38 y Licha 30... 34. Pero si vos... Yo lo veo a él más joven que yo. ¿A quién? A él. Gracias a las cremas. Hijo de puta. Y la media Silvana que lo tiene apretado. Yo creo que los dos parecen de cuarenta, así que... Gracias, Sabri. Te queremos mucho. La pata de gallo que tenés, boludo. Y Sabri, Sabri que tiene veintidós. Yo que tengo veintidós. ¿Vos tenés veintidós, Sabri? ¿Cuándo fue el accidente? Veintidós de monotributo. Veintidós de monotributo. Chicos, este no haga gente. Ni te pregunto, amigo, porque te quiero. Cumplo cuarenta. Cumplo cuarenta el mes que viene. Me lo dijo. A ver, y para ustedes, Juan, ¿cuántos años tiene? Juan tiene diecis... Cumplió. Diecisiete, dieciséis. No, dieciocho. ¿Cumpliste? Dieciséis. ¿Cumpliste? Sí. Ferticó los quince el año pasado. Tenía quince. A ver, y para... ¿Y yo? No, pará. Yo sabía. Diecinueve, veinte. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho, Sabri, treinta y... Treinta. Claro. Me generan un poquito de envidia, dejadme decirlo. Y... Son dieciocho. Son dieciocho. Ah, veintiuno. ¿Y Nico? Ya lo dijimos. Che, para... Hablemos de ustedes. ¿Puedo pasar un poco así, me dar un poco de colágeno? Stop. Hijo de pupa, boludo, los jóvenes que son. Qué viejos son. Sí, vos sos muy viejo, ¿no? Sí, la conicha. ¿Qué pasó? No, 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 estoy escuchando, perdón. Ah. Bueno, volvamos a lo que decías. Los puntos en común. Sí. Los dos son de Boca, los dos son de Barrio. ¿Qué es eso? Por favor. ¿Dónde es eso? Eso es una pileta de un edificio que estaba vacía, la estaban arreglando y aprovechamos, me caí y dijimos, me caigo posando. Y bueno, ahí salió eso. ¿Laburás mucho para tener ese lomo? Sí, sí, entreno bastante. ¿Todos los días? Y cinco veces por semana, sí. Uy. ¿Y la comida? Me cuido. No hago dieta, pero bueno. ¿Harina? Poco y nada. Ah. O sea, ves un rojero. Chocolate. Tenés la piel muy bien también. Carbidratos, ¿qué elegís? Arroz, ponele. Arroz, poquito, trato al mediodía, a la noche no. Ok. Que les decía que los dos tienen la piel muy bien también. O sea, no se nota como gran. Te veo en cómodo el auricular, te lo veo como así. Es que... Gracias, abre, sí. Ahí estoy. Ahí estás más parcero. Me molestaba, ahí estaba. Estaba raro, ¿no? Acá, boludo. Estaba como medio, un poco colla. Sí, 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 ok. Eh... Sí, ahí estamos, estamos bien de piel. Sí, sí, sí están bien de piel los dos, la verdad. Sí. No le mientas a Licha. Este tiene botox. ¿Vos estás tocado? A ver, enojate, Dani, enojate un poco. Estás como yo, amigo. A ver, vos. Yo no tengo nada. Yo mirá como me enojo. Pará, pero no tengo arrugas, pero no me enojo nunca, por eso no me marco. No, vos tenés la peor cara de enojado. No me enojo. Mirá cuando sonríos, Sabri. Tengo botox. ¿Viste? Ah, cuando sonríos. Mirá. Sí, cuando sonríos aparecen, aparecen. Bueno, Nico, pará, retomemos. Sí. Somos los dos de Zona Sur, Avellaneda, Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. Somos los dos bosteros. Los dos bosteros. Y no, la verdad que hablando en serio también... Pará, antes de que sigas, yo me encanta cantar esta canción. Y dale, 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 Boca. Yo la cantaría. Y dale, 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 no. Y dale, dale. No. No sabía que era usted. Y traje la camiseta. Sí, tipo. Pará, y comparten un poco. Soy del palco. De que tenga palco. Todos tienen palco. O sea, se me venís y decís, soy de Boca, pero te llevo al palco, soy de Boca. Listo. Yo... No, no me gusta el fútbol. Nada. Soy de River por mi abuelo. Bueno, bien, al menos. Yo fui de River, después fui de Boca y después ahora volviste. Vos según el novio. ¿Y ahora volviste? Según el novio. Según el novio. Pero vos estás de Boca. Como Julieta acá. Julieta fue de todos los cuadros porque era según el novio. Yo el que me lleva a la cancha... Chicos, quiero entrevistar a los chicos. Estamos en la primera vez que vienen invitados y hablamos de nosotros. ¿Qué está pasando acá hoy? Ah, nos ponen los puntos, Nicolás. Algo pasó. Es que queremos conocer... Sabrina, un tanto autorreferencial, ¿puede ser? ¿Te parece? Ya como que le saqué la ficha, ¿no? No, Sabrina más. Un tanto, ok. A veces. Bueno, dale. Yo tengo una pregunta del chat. Dale. ¿Qué hace el Susano cuando no hay programa de Susana? Apa. Uy, se rasca. ¿Cómo es la semana? Nada. Tenemos... Bueno, mañana tenemos ensayo. El viernes tenemos... ¿Con Susana es ensayo? Eh... Depende. A veces sí, a veces no. Es más para nosotros. Mañana es un ensayo nuestro, sí. Para pulir algunas cositas de un juego que vamos a hacer. ¿El viernes? No. Exactamente. Ah, ya lo jugamos acá en Insiders el otro día. Hicieron un... ¿Cómo le fue? Un intento de... Está buenísimo el juego. Es tipo... Te dan un monto de dinero y tenés que ir repartiéndonoslo en las cuatro respuestas de las preguntas y vas acomodando dinero. Está bueno. Claro, lo bueno es que no podés responder las cuatro, sino que podés separar, poner en tres de esas cuatro o en dos de tres. Ah, y dejarlo libre. Entonces vas perdiendo dinero hasta la última pregunta. ¿Cómo si apostaras a la ruleta? Eh... Sí. Parecido. Vos en realidad, si estás segura de la respuesta, directamente pones todo en esa respuesta y si estás en una duda, separás y dividí los fondos. Ok. El tema es que las preguntas son re jodidas. Claro. Sí. Las preguntas son súper difíciles, sí. Muy difíciles. Y capciosas. Sí, de repente te tiran cuatro fechas y andás a ver. Claro. Es complicado. Cuatro fechas con muy poca diferencia, por ahí, de dos, tres años. Entonces... Claro. Es una data muy difícil. Pero bueno, el trabajo... Y tiene que venir a ensayar. Sí, sí. ¿Cuál es el máximo? No sabía que ensayaban. El máximo son los cien millones. Los doscientos millones. Doscientos millones. ¿Cómo? Doscientos. No, doscientos. ¿Doscientos? Doscientos millones. Pero son cincuenta fajos de dos... Son veinte... Cincuenta de... Son cincuenta fajos de dos... Cien millones. Igual cien. ¿Cien millones? ¿Cien millones? ¿Pero por qué dicen doscientos? Porque... Está ese juego de salen los millones... Ah, y otro juego. Y hay otro del teléfono. Ah, ok. Ahí están los doscientos. El otro día no. Muy bien, lincha. Qué ha explicado. Yo creo que lo explicas. Los cien millones es si respondes todo bien. Todo. Imposibles. Y todo a una sola respuesta. Siempre en las siete respuestas tienes que pegarle, hacer el pleno y pegarla todo. Paso siete, no son muchas. Che, Lichard. Son difíciles. Tengo una pregunta. Porque me comentaron... No me acuerdo quién me lo comentó. A ver. Pero que te cruzó por los pasillos rengueando a alguien. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Rengueando porque salías del programa de SUV. Ah, jajaja. Y porque, boludo del otro día, estuvimos grabando y estuvimos con el traje de Susano. ¿Cuánto estuvimos? Como nueve horas. Muchísimo, sí. Nueve horas. Estuvimos desde el mediodía como hasta las diez de la noche y ya en un momento tenía los pies. Es más, llegué a casa, me puse la bañera porque no quería ducharme y tenía los pies hechos una empanada, todos morados de los zapatos. Entonces, te juro, es re cansador. ¿Pero te quedas en tu talle? Sí, sí, sí. Los zapatos son todos. Pasa que son zapatos. Claro. Pensá algo que el estudio, que es el estudio de acá, el estudio enorme. ¿Vos cuál crees que no fui a verlo? Claro. Me cagás de calor. Estás parado todo el tiempo y es agotador. Dani, ¿cómo llegaste a Susana hace once años? Participé de un concurso, un certamen que se hacía en el programa en el 2013. Che, no escuché. ¿Qué, el Mr. Primavera? Sí, el Mr. Primavera. Mr. Primavera. No estoy escuchando, Sabri, por eso me lo cambiaba. Sácatelo. Sí, mejor. Sácatelo. Ay, y ya a mí se me cayó el miedo. Bueno, así los escucho mejor. Bueno, participé de ese certamen, fui finalista. Sí. Es ese que tiene que desfilar en boxer, en cuero y todo. Qué vergüenza, ¿no? Sí, no busquen porque yo las conozco. Busquen, 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 busquen. O sea, cuando lo dijiste ya los estaba buscando. Sí, por eso. Cosifiquemos. No que era joven ahí, no busquen, che, eso. Pará. Y bueno, fui final... Bueno, o sea, ponete de acuerdo. No, es que si no tengo que sos joven, yo soy una vieja también, ¿entendés? En ese certamen fui finalista y al año siguiente, 2013, me llamaron para participar del casting de Susano. De Susano. ¿Estabas desde ese momento? ¿Alejandro Cupito o quién era? Claro, Alejandro Cupito. Eran cuatro. Sí. Hasta el 2012 fueron cuatro. Un montón. Se bajó Ale, a los otros dos los bajaron, quedó Marcelo. Sí, histórico. El histórico también, el histórico. Marcelito. Estás ahí, ese mismo, y decidieron abrir el cupo para uno más. Ajá. Y bueno, me invitaron a participar del casting. Y tenía 27 años. No dejábamos tantas cosas. No, digo, pero un pendejo, seguís siéndolo, pero... Sí, 26, 27. Re que nervio, ¿no? ¿Qué pensaste, Nico? Yo estuve un montón de tiempo haciendo nada comentar en mi cerebro. Brillante Nico en matemáticas. Pero pará, re pendejo al lado de Susana, un programa recontra archivisto. Sí. Es una oportunidad. Sí, sí, sí. Y aparte de llegar por casting, ¿viste? Fue como... Fue muchísimo. No, lloraba cuando me llamaron. Me acuerdo que se me caían las lágrimas, porque yo quería hacer televisión y llegar al lado de la diva haciendo un programa en vivo. En Telefe. Fue muy fuerte. Y tu familia, no sé cómo está conformada, si tenés mamá, porque todo el mundo... Tenía el llamado formoso. Estaba con mis viejos en la casa. Avellaneda. En Avellaneda. Y me acuerdo, hola, sí. Nos comunicamos desde la producción de Telefe. Era para avisarte, para confirmarte que vas a ser el nuevo asistente de Susana Jiménez. ¿Qué? Fue como... Y bueno... Llanto, lágrimas. Me la vi. Qué lindo. Y tu mamá, ¿qué dijo? Uf, short up. Creo que hasta el día de hoy sigue emocionada. Mirá. A ver, tenemos imágenes para verte, Dani. Ah, los dos. Claro, el debut fue esto, ¿no? Ese fue el debut. Quedó nubilada cuando te vio Licha. A vos te conoces hace años, pero cuando te vio Licha quedó como estupefacta, ¿sú o no? Para mí habrá dicho, ¿y este quién es? No, sí, Susana sabe todo. Pero no te conoció ahí. Sí. Sí, fue la primera vez que interactuó. Sí, lo saludó todo, sí. ¡Uh! Te tembló todo. Pero qué barco. Muy, muy largo. Te tembló. Y estaba recagado. Y sí. Estaba nervioso. Yo no me quería mandar ninguna cagada. Claro. A mí no me presionaba en cuatro años. Pero este chiquitito quedó ahí al lado de Licha. Madre. Se para al lado. Es gigantesco. Paren, chicos. Y es como... Vos sos grandote también. Sí, yo los vi grandotes igual cuando entraron acá. Capaz que es más alto. Pasa que yo tengo más espalas y yo soy un poco más alto. Para mí vos robás con el pelo. Pará, quiero contar algo. Ayer en la guardia del barrio donde vive mi novia saluda al de seguridad y me dice, eh, te vi en el programa el otro día. Me dice, ¿puede ser que estés un poquito más gordito? Y yo me quedé. Tenía un día de mierda. Qué hijo de... Tenía un día regresado. Agarré y le dije... Y a vos se te está cayendo el pelo. Si lo tengo que... Claro, decía peladora. Pero te juro, tenía una gana de decirle gordito. Claro. Con lo que me mato entrenando. Claro, pero qué es ubicado. Pero les preguntaba si hay estigma con ser Susano. Si alguien los trata como con desprecio o es un orgullo. ¿Cómo lo llaman ustedes? Che, el Susano. Ustedes son mucho más que un Susano en su vida cotidiana. Ay, chicos, a mí díganme Susano, feliz de la vida. En mi caso particular, que hace años que estoy, sí, muchas veces en algún contexto como, Che, Susano. Claro. Como queriéndote rebajar. Y yo, ¿qué? Y orgullosísimo. Y orgullosísimo. Feliz de la vida. Me abrió un montón de caminos. Ya quisieras. Me abrió un montón de... Así que sí, hay gente que sí, pero yo orgulloso de estar y ocupar ese lugar. Y a la par de esto, Dani, ¿tenés otro laburo aparte de trabajar con Susana? Sí, hoy le iba a traer unos regalitos, pero no hice tiempo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hace 17 años que tengo una marca que es D.Romero Joyas. Ah. Vendo accesorios, platería y oro. ¿Has elegido los accesorios? Bueno. La próxima, me comprometo, les voy a traer unos regalitos. Y mirá, de verdad. ¿Y cómo vendés? ¿Online? Sí, online y organizo también reuniones porque hago venta minorista y mayorista. Ah. Como laburo con importadores, organizo reuniones y llevo todas las cositas que van entrando. Qué bueno. Acá googleo Solu. Te tiré el chivo y todo, ¿viste? Re bien. Ahí está, ahí lo está mostrando. ¿Te gusta esto, la joyería? Sí, me encanta. Ya es, imaginate, 17 años es parte de mi vida. Casi tengo 28, bueno, casi toda mi vida. Ah. Imaginate. Si le traes real a estos cinco sátrapas y no me traes a mí. Te imaginas. No hago una mierda la cancha, boludo. Licha usa mucho accesorio también. A mi hermano le pintamos las uñas. Sí, es verdad, no me las pinté más, boludo. Te quedás muy bien, boludo. Bueno, ahora por Susana te diría que no, por ahí. Sabri, ¿sabés lo que pasa? Que Licha tiene como siete sponsors de joyería, entonces me hiere un poquito en el ego. Claro. Yo con mis dos mil seguidores, contra los cincuenta mil que tienen otros. Yo soy un mercenario, el que pone la hit. Yo quiero saber cómo te llegó a vos, Licha, la información, la propuesta. A mí me escribe Lucho La Torre, que estaba antes en el stream de acá, pero en el de D.O. Y me dice Licha, encima se presenta el boludo. Ya sé, Lucho, quién sos. Claro, te conozco. Y me dice, no, bueno, estoy en la producción de Susana y tenemos una propuesta para hacerte. Y de una ya me hace la propuesta. Y en el momento no entendía nada. ¿Por llamada o por mensaje? Por llamada, llamada. Ah, se te cae todo. Me dice, ¿te puedo llamar un toque? Y me llama, me cuenta. Sentate, te digo. Y claro, al toque... Claro, que sentate que te caes de horta. Cuando me dice Susana Jiménez y que tenía una propuesta, dije, yo trabajando con Susana Jiménez, o sea, no caía ni siquiera en... No lo hubiesen imaginado. Aparte viste que estaba como el rumor de que yo iba a ir a Bake Off. Claro. Pero perdón, contá lo que te mandé yo. No, eso es una colega, boludo. Sabri hace dos semanas, tres, tipo una semana antes de que arranque Susana, me dice, me dice, amigo, felicitaciones por lo de Bake Off, por lo de Susana. Nada que ver. Boludo, pero acá lo hablábamos y yo... Acá hablábamos como que entrabas a Bake Off. Estaba segura. Un rumor, nunca llegó ni... Nunca... Muy bien, Sabri, chequeando la información. Como yo no me dedico al periodismo. Excelente. Pero aparte cuando vos ves las figuras que metieron en Bake Off, fueron arriba, fueron con figuras consagradas, con gente... Paray, ¿por qué no? Pero fueron con gente de trayectoria. O sea, la realidad es que nosotros todavía, los otros, me pongo a mí con la gente de Gran Hermano, no demostramos nada todavía. Estamos haciendo un cambio. No coincido. Verdad, yo no siento que tenga que demostrar nada raro para estar en Bake Off. No, pero me refiero a vos ves a Damián de Santos, ves a... Ah, sí, los amo, son todos... Sí, pero también lo ves, por ejemplo, a Gastón Edul, que tiene su... Pero es un pibe joven, Callejeros Vino, tiene pocos años. Sí, pero no me parecería nada raro. No, no, igual lo que dice Lecha tiene un punto. Y sal de nuevo también en el stream. O sea, todos salen de la casa de Gran Hermano. Y que en cierto punto salen con el mismo piso todos. O sea, salieron de la casa de Gran Hermano, sos conocidos. Sí. Exactamente. Para estar en Bake Off. Para estar en Bake Off. Es eso. No, pero no me pareció para nada raro que pueda entrar. A mí me pareció raro. Yo cuando veo las figuras por las que fueron para Bake Off, veo que fueron con gente de más trayectoria. No sé si mejores, peores, lo que sea. Pero nosotros salimos de Gran Hermano. Uy. Y como dice Juan, de acá al más queda... No te digo demostrarle a nadie, pero sí... Buscando tu nicho... Como hizo Julieta un poco, viste, que se despegó de... Bueno, Juli es... Pero a ver... Pero Juli es en res, es una superestrella, después hace teatro, baila... Tiene un montón de cualidades. Bueno, pero porque su nicho era... Bueno, es el arte, pero... Pero tiene un montón de cualidades. Pero por ahí vos encontrás, qué sé yo, influencer fitness. Bueno, pero... Para mí vos también tenés cualidades. Quizás más adelante. Estuviste en Gran Hermano cocinando para 80 pendejos todos los días. Bueno. Correcto. A ver... No me pareció una raro. ¿Cuándo fue que el hecho se había enojado en la casa? Cuando le tocó la salsa. No. No, no. Esa vez se enojó mucho. ¿Qué es lo que te habían metido mano en el tuco? Ajá. No, estábamos con Sabri re bajones porque se había ido Isa. Sí. Que en ese momento... Fue esa vez. Y yo había estado cocinando toda la tarde como 5 horas haciendo el tuco. Salsa de rana. Y le dije, che, boludo, ángelme, denme un toque. Lo procesamos, que se acaba de ir Isa. Y Emma sacó la salsa, lo cocinó así. Le digo, ¿saben qué? La concha de su madre. Estoy 5 horas cocinando para que venga si me cae... No, y aparte, ¿te acordás? Estuvimos toda la tarde desmenuzando con la mano el pollo. Con la mano. ¿Sabés lo que era desmenuzar? No me aguanto. Tampoco había muchas cosas más para hacer. Yo en ese momento lo que me imaginaba también... Por lo menos te entretenías haciendo algo, desmenuzando pollo. No te entendí por qué no les dan juegos de mesa. Porque no pueden tener palabras, ni letras, ni números, ni nada. Sí, la idea es que te pelees. Literal. Lo que quieren es que vos caigas en un ataque de ansiedad y te agarre ganas de pelearte con cualquiera. Entonces te sacan todo lo que vos puedas llegar a entretenerte. Claro, porque antes les daban libras. Pero agarrábamos, medias jugábamos. Al fútbol nos sacaban la media así. Tampoco pueden leer, ¿no? No. No podés hacer complot con las palabras. Ni siquiera podés entrar un labial o un delineador que puedas leer una letra. No, sin escribir y sin leer. No, y a ustedes ni siquiera les dejaron entrar buzos con capucha, ¿o no? No. Ah, no, en la primera. En la primera no se podían. No podías ponerte la capucha. No, en la anterior no se podían ni siquiera entrar buzos con capucha. Nosotros tampoco, yo no entré, no pude. O sea, hacíamos una pelotita para jugar a la pelota y te la sacaban. Wow. Dani, y vos hasta que llegaste a Susana, ¿cómo era tu vínculo con la tele? ¿Qué habías hecho antes? Eh, había hecho varias participaciones en novelas. Estudié unos años teatro también. ¿Con quién? Hice prevismo deportivo. Ah. Deportea. Después de eso estudié tres años teatro. ¿Te recibiste? Sí, estoy recibido de prevista deportivo. Después de eso estudié tres años teatro. ¿Con? Y con Cosentino tomé unas clases. Sí. Con Ana María Junta estuve un año y medio. Mirá. Y sí, después con Javo Rocha también, un profe que ahora está en Aptra. Está en Aptra. Y bueno. Y después de eso empecé a hacer mucho casting de publicidad. Eh. Como modelo. Como modelo publicitario, claro. Ah. Modelo publicitario. Apuntando a hacer gráficas y actuando en publicidades. Y después, bueno, se abrió un poquito más el nicho y empecé a hacer algunas participaciones en novelas, tanto acá en Telefén. ¿Qué hiciste acá? Hice Loco por Vos con Julieta Silver. Sí. Y Juan Minujín era, ¿no? Y Juan Minujín. Una participación chica. Después Esperanza Mía en Canal 13. Con Lali. Ah, qué divertido. Y Mariano Martínez. Y Mariano Martínez. ¿Qué más? Yo fui de gira con ellos a Córdoba. Con Lali, con Mariano, con todo. Con Esperanza. Ah, muy divertidos. Ah, muy divertidos. Muy divertidos ellos. Tengo otra voz. Después estuve con Juanita Aviale y Adrián Suar también. Malparida. No. ¿Por Amor a Vos era? ¿Solamente Vos? Algo de amor. ¿Solamente Vos? Yo estaba ahí. ¿En serio? Es la de Natelo Oreiro, solamente Vos. No, ella estuvo... Pero Jimena estaba también. Juana Aviale. Juanita Aviale. Y Juana Aviale también estaba. Sí, ahí, ahí, ahí. Ah, ¿estuviste ahí? Yo hacía de la hija más chiquitita. De Suar. Mirá, qué bien. No, lo mío fue una participación chica, pero bueno. ¿Cuántos teníamos? Seis. Trabajá de los ocho. Es re loco. Por esa serie estuve nominada a Martín Fierro. Revelación. Muy bien. Seis años tenía. Era muy chiquitita. Ay, qué hermosa. Tenías. Ella actúa desde los pañales. Wow. Publicidades de bebé. Wow. Acá por Cuca me dicen que la reina el otro día en el stream dijo que le había gustado Dani. ¡Ah! Y me contaron, no la pude ver, pero me contaron algo. Está medio colorado. ¿Cómo está tu corazón, Dani? Encima la reina es una bomba. ¿Soltero? Me dice chequeo. Está bien, me parece. Pero para, ¿cuánto hace que está soltero y por qué? Era esta, ¿no? Porque no es esa. No, mirá. Es chiquitita. Era muy chiquita. Hermosa. Estoy hace unos años. ¿Mucho? Sí. ¿No sos de la pareja? No mucho. Mirá. Porque disfruto de estar solo. Si estoy bien, disfruto mucho de la independencia. ¿Qué? ¿Te gusta la noche? ¿Ah, sí? ¿Salís mucho? No sé de qué está hablando. No lo conozco a este señor. ¿Lo pueden retirar? ¿Cómo me gusta la noche? Se coló alguien al stream, chicos. ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? La rocha, la cheta bailando en mi cuerpo. Quiero que se sepa una canción un poquito más moderna, Nico. No puedo creerlo. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Esta está de moda hace 15 años. No, un poquito más moderna. ¿Sabés cuál es la canción? 9 años. Azúcar amargo se conoce nomás. Yo también la conozco. Ah, sí. Yo también la conozco. Ellos no saben quién es fake. Ellos no saben quién es fake. A todos les gusta la noche acá. Estoy escuchando un ruido extraño. ¡Mirá! Sí, pará. Yo también conozco la canción. Vamos a quedar todos pegados. Bueno, pero salís de noche y te divertís, Dani. Sí, me divierto. Ahora vas a bailar. Laburo para Bayside. Ahora últimamente lo estoy suelta. ¿Cuál es? Sí. Yo le digo Bayside. Yo también Bayside. ¿Qué querés? ¿Qué querés también? Chicos. Yo también le digo Bayside. Tenés que tener un par de clases en inglés. Pero Side lo digo bien. No digo Bayside. Bueno, a vos y a tu hermana le he vendido mesas. Mirá. Le he vendido mesas. Lo que pasa que no sabías que yo estaba... Yo fui una vez. Bueno, tu hermana vino en el verano. Y fui cuando lo hacían en la... Yo fui en el verano con mis amigas. Bueno, la red y yendo a Bayside. Y fui cuando lo hacían en una carpa. Sí. En pandemia. Es que en el verano, en el verano lo hacen afuera. Buenísimo. Y durante el año lo hacen adentro. No, no. Cuando yo fui, lo hicieron en una carpa porque era pandemia. No habrían los boliches. Uh, en ese momento fuiste, claro. Fue la primera vez que fui a bailar. Y dije, ah, ¿esto será los boliches de qué? Sí. Pero era pandemia. ¿Qué querías también? No sé si será... No sé qué. Yo también lo escucho. ¿Qué pasó? Hay un ruido como... Afrito. Medio eléctrico. Les quiero hacer un truco de magia. ¿Qué va a hacer? A ver. Si puedo venir las cartas, ¿no? Las tengo uno también. ¿Te ayudó? Ayúdala, vení. Trabajo cartas. Tenés uñas, eh. El nylon hay que sacar. ¿Alguien sabe el truco de las nueve cartas? La alarma, Licha. Tenés que ir al gimnasio. Eso es porque se despierta de la siesta hasta ahora. Un momento, un momento de levantarte la siesta. ¿Cómo están mechando el ejercicio con los programas y todo? Yo hoy entrené a la mañana a las de seis y media a ocho y media. Ay, qué paja. ¿Qué hora te levantas? Yo también hoy entrené a la mañana, ¿podés creer? Yo también, eh. De ahí me fui a hacer unas fotos para paparazzi, que estuve como tres horas y media. Sí. De ahí me fui. ¿Te hicieron la entrevista? Sí. De ahí terminé en Capital. Y yo duermo seis horas, ponele. ¿Y a qué hora? ¿Te acostás? No, pará. Y ahí me fui de Capital a las dos de la tarde. Me fui hasta boxeo a Lomas. Y ahí metí una hora y media de boxeo y me vine volando para acá. Pero amigo, te caes del sueño ahora. Sí, sí. ¿Llegás y qué haces? ¿Te vas a lo de Mili? Es necesaria la siesta. No, no, hoy le dije a Mili, le dije, no te voy a buscar, no vengas vos tampoco, porque ella también se sentía un poco mal. Así que no, me a casa y a las 10 de la noche ya estoy dormido. Bien, en la cama. Estoy muerto, amigo. ¿Qué es Juan eso? Ya está. No miré. No miré Juan, eh. ¿Qué es un truco de magia? Rarísimo. A ver. Yo tengo uno que... Lo aprendió hace un ratito y lo quiere mostrar. Buenísimo. El de las nueve cartas no sabes. Bueno. Este es el mismo que yo tengo que hacer ahora. Soy de mano, es otro truco de magia. Ah, es el de la... Bueno. Esto es así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Las cartas así? Dale. Así, dale. ¿El que en el mazo? No, no sé cuándo es. Ah, ven. Ve que quiero hablar con los susanos. A ver. Ustedes si quieren hablen. Mente, yo organizo esto. Dale. ¿Sabes lo que pasa? Yo, perdón. Pero tiene el mazo nuevo, agarró tu carta, la dio vuelta y hasta que encuentre la carta, da vuelta y se la rusa. No, no, no. O sea, que solo funciona cuando recién se hace el mazo. Cuando abre el mazo. Todavía no, no. Bueno, déjenlo. Sí, bueno. Vamos a ver qué sale. ¿Vamos con preguntas random para los chicos? Vamos, sí. Uf. Si tuvieran que hacer una película de su vida, ¿qué nombre le pondrían? Va, andamos primero. Eh... El remador. Pues sí que iba a decir el Susano, dije. El remador. Listo, ya estoy. Con el traje de Susano. Muy bien. ¿Y vos, Licha? Me gustó. Vale, Licha. Eh... Susano. Sí, sí. Ah, cómo te costa. Rápido, lo que viene. No, no. Es que pensaría algo más como... Aquaman. Aqualicha sería. Como algo... Al final todo llegue algo así. Reinvertar... Reinventarse. Tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Buenísimo. Sí. Bueno, pará. Este fue así. Vos sacaste una carta recién. Sí. Sí. Y yo mezclé y lo dividí por palos. Sí. Si alguien sabe o lo descubre, se calla. Porque soy muy mala haciendo esto. A ver. Elegí dos palos. Basto y oro. Ok. Yo lo sé. Yo también. Bueno, se callan. No me lo acuerdo. Yo creo que lo sé. Yo lo sé. De estos dos elegí uno. Copa. Tenés números pares e impares en espada. ¿Qué elegís? Tenés números pares. Tenés dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Yo lo veo. Elijo los pares. Los pares. Ok. Uy, pará. ¿Para qué tengo que unir cuáles son los números? Dos, cuatro, seis, ocho, diez y doce. ¿Para qué tengo que unir cuáles son? Impares. Pares, 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 pares. Buenísimo. Y ahora... No existente, Nico. Ahora elegí tres cartas. ¿Te quedó el diez allá? Ay, sí, qué bueno. El doce. Bien. El ocho. Y el cuatro. Buenísimo. ¿Y ahora? Ay, de la concha. Elegí dos cartas. El doce y el ocho. ¿Esta era tu cuarta? Sí. Pero escucha, ¿no te estás dando cuenta? ¿No te vas dando cuenta que estás eligiendo o lo contrario a lo que vos decís? Sí. Vos decís copa y vos tenías pares y saca la copa. ¿Y ahora cómo sabe que ya tiene el cuatro de...? No, nunca revela sus trucos. O sea, vos... Pásame la carta, Juan. Pero es muy obvio. Muy bien, la verdad, muy bien. Pásame. Ey, te sorprendí, ¿eh? Te sorprendí. Es porque yo sentía que todo el tiempo estaba haciendo todo mal. Porque yo quería... Yo quería que la saque. Estaba haciendo lo contrario. Claro, porque vos no le estás nombrando la tuya, entonces... Yo hace un momento se la nombré y le dije el cuatro y saco las otras. Yo te... Yo te estoy guiando la carta. Yo te estoy guiando la carta. ¿Me entendés? Por más de lo que vos me digas, yo voy a hacer... Bueno, vamos con las preguntas random. Un poder. Susana. ¿Qué elegiría? ¿Y por qué? Superpoder, perdón. Un superpoder, viajar en el tiempo. ¿Para qué? Un banco. Me gustaría viajar al pasado. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Para arreglar cosas? Sí, o para... O más, más atrás. Más atrás de consistencia. No, no. Más, más atrás. Ver cómo se descubrieron determinadas cosas. Cómo se vivían otras culturas. En otra época. Sí. Cómo se construyeron... Yo siento que desde que la tele y los videos empezaron a aparecer en color, yo siento que antes de eso la gente vivía en blanco y negro. Porque no me puedo imaginar una vida de la gente así. Sí. Con luces. Previo a que en cámara se vean las luces. Digo, no. La cara de Nico. La cara de Nico. Está bien. Patrónica radaltónica la gente. Bueno. Dejalo, dejalo. Eh... No, después. Y... Y por ahí varios, pero... No, una. No sé si es un superpoder, pero la inmortalidad de la gente que quiero. Ah. Ah. No mía. No, la tuya no. Sí, soy igual. Viste, es como algo que me da bastante cagazo, entonces... Pero es medio... Ya lo sufrí, pero... Es medio condena, viste. Sí. Recontra. ¿Qué sufriste? ¿La muerte de quién? De mi viejo. Entonces... ¿Cuándo? Hace siete años. ¿Repentina? Sí. Un momento para otro. ¿Un infarto? Sí. ¿Y dónde estabas? Entonces... Con él. Ah, al lado de él. Sí, con él, con él. Entonces, es algo que no quiero volver a pasar y... No sé si superpoder, pero algo que me gustaría tener. ¿Y es un duelo que ya sanaste o no? Y... Creo que es un proceso que nunca termina de cerrar. Ok. Eh... Te sigue doliendo siempre. De hecho... ¿Eres muy cercano? Sí, sí, sí. Sí, obvio. Súper, súper. De hecho, venía escuchando unos temas cuando venía para acá que me conectan con él. Estoy teniendo una semana re linda y... Es que hay un eclipse hoy. ¿Y eso es bueno? A ver... Es importante. Para los vínculos, ¿verdad? Yo lo creo. No te rían. ¿Qué canciones escuchabas? Escribe eso. Ah... Y me conecta mucho con él, entonces sentirme cerca es como que me... Me hace bien. Me hace bien, me sana. Y creo que la sanación es para toda la vida, porque obviamente al transitar cosas lindas lo necesitas... Para compartirlo. Y lo querés al lado para compartirla y que te celebre y que se ponga orgulloso. Bueno, igual no la quiero bajar, chicos, pero... No, 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 pero está bien. No, no, pero está bien. A ver tu corazón. Sí. Somos personas sencillas. Así que bueno, creo que se sana durante toda la vida. Obviamente se extraña siempre. Claro, como que nunca se termina de sanar una pérdida. No, se extraña toda la vida. Se duela. Mi pregunta es, ¿se ven padres? Sí, yo sí. Yo también. Desarrollé más de a poco con Mili, ¿lo hablaste? Sí, lo hablamos, obviamente, y el gran sueño de mi vida es ser papá, sí. Mirá. ¿Está buscando? ¿Pronto? ¿Qué? No, no pronto. De acá un par de años, pero... ¿No estás buscando todavía? No, 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 no. Ah. Pero están los planes a futuro. Sí, sí, sí. ¿Vos, Dani? Bueno, yo a futuro tengo el plan. No tengo ahora con quién compartirlo solo. Pero hoy se puede tener hijos solos. No, no, no. Me encantaría que sean el núcleo de una familia como me criaron a mí, obviamente. Claro. Mamá, papá, que esté de una familia... Conformada. Conformada. Pero sí, me encantaría. Me encantaría tener hijos. Hijos, de hecho. Mirá. Me van a salir encima, me van a salir mellizos, estoy seguro. ¿Por qué? Porque mi vieja es gemela. Ah. Así que... ¿Y vos tenés hermanos? ¿Cómo se llama? Alicia. Un beso, Ali. Ali. ¿Tenés hermanos? Tengo dos hermanos, no son hermanos. ¿Y qué hacen? Mis primos tampoco. Me va a tocar a mí. Claro, porque toca a la... Hijos de tus hijos. Claro. ¿Qué hacen tus hermanos? Mi hermana, como yo somos medio shopping en la familia de mi hermana, como yo me dedico a la joyería, ella la ropa y vende ropa. Y mi hermano labura en una empresa hace mil años. Ah. Sí, sí. ¿Josito? Juan. Estoy pensando para... O sea, es que siempre voy a preguntar la misma, pero bueno. No, sorry. Cambia la... No. Si hubiese ganado la lotería, ¿qué sería lo único y lo que comprarían? Una rara cosa. Y no se puede decir una casa. Porque todo el mundo nos pone... Todo el mundo nos pone... No, bueno. Dólares. Un viaje. Dólares para comprar la casa. Dólares para... Ah, pero el viaje me sobra. ¿Puedo elegir una sola cosa? Sí. Es una sola cosa. Es una sola cosa. Con la lotería. Mucha plata. Susana. O sea, si querés puedo pensar esa cosa multiplicada de última. Ah. Autos. La condición. Yo creo que iría... Primero, inversiones. Ah, es una cosa sola, me dijiste. Sí. ¿Invertiría para que eso me siga dando réditos a futuro? Claro. Ah, eso es el que le dan tres deseos y pide tener más deseos. Y bueno, sí. Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Cuando llegas a... Porque es asar. Es serpillo. La luna. La luna. Las becadios. La quemo. Yo la quemo. Me voy de viaje con toda mi familia a un lugar que sea carísimo. Sí, también. La quemo. No me la gané. Me lo llevo a todos. O sea, ya se te lo dan. A todos mis seres conocidos me lo llevo un año de viaje. Un año de viaje. Un año de viaje. Todos, todos. Todos mis amigos conocidos. No, bueno, correte. Es que ponés, no sé, gano un palo verde, pum, todos de viaje un año. Qué lindo. No te alcanzo a viajar un año. Bueno, un tiempo. ¿Un palo verde? ¿Un año o no? ¿Un año? Sí. ¿Cómo que no? Hoy no sé si... Así de vida de vacaciones. ¿Me llevo a 50 personas de viaje? No, ni en pedo te da. No, ni en pedo te da. Más en dos meses. Un departamento vale eso. O un de lujo, ¿no? Yo te doy una pregunta. Yo te doy una pregunta. Para mí, falta mí. Bueno, mis gustos son un poco más. Tranquilo. Ah, pero fuimos así. ¿Cómo? No, hicimos así. Dale, dale. ¿Pero vos no preguntaste? Sí, no. Bueno, dale, dale. Preguntá, pregúntá. Dale, dale, dale. Es una repetida, así que pensá. Dale. Bueno. Qué más criada de mierda. Dale. El momento más importante de su vida. Las cartas. Uf. Licha. A ver, tengo que pensar. Tengo varios. Ay, qué linda es la cortina de Susana. Sí. La escuchamos a fondo. Me encanta. Un momento más importante. O que te haya marcado. Sí. Que te haya marcado. Silencio de tumba. Mientras ellos piensan, ¿saben ustedes que yo a Licha lo conocí en el casting? Nos lo había dicho. Lo contamos, creo, ¿no? ¿Cómo fue? El público se renueva. Porque yo iba caminando para hacer el casting y él salía de hacer el casting, ¿no? ¿En cuarzo? En cuarzo. ¿Y cómo te acordás? Ay, boludo, imagínate si te vas a cruzar este caballo y no te vas a acordar, boludo. Pero hay un montón de gente. O sea, es una persona... ¿Qué es lo que me pasa a mí? A mí hay un montón de gente que se me acerca y me dice, ¿vos sos Sabri de GH? Y yo a veces le digo, no. Ay, boluda, sos igual. La gente no. O sea, yo soy una persona normal. O sea, es una rubia de ojos claros. Bueno, rubia y tenida encima. Digo, Licha, ¿no encontrás otro Licha? ¿Entendés? O sea, es obvio que si me lo cruzaba una persona... Igual coincido, eh. Coincido con Sabri. A mí me dicen diez veces por día. Parecido a mi primo. Sos parecido a un amigo. ¿Vos sos parecido? Ah. Soy parecido a todos. Es que la gente a veces duda de si soy Sabri o no soy Sabri. ¿Viste? Hasta mi vieja me dice... Ay, es verdad, sos parecido a Axel. Hace tanto que vio. Al cantante. ¿A quién sí parece? El otro día voy a hacer una notita y me dice mi vieja... Estás cada vez más parecido a Axel. Pará, mamá. Es verdad. Es verdad. Hasta mi vieja, imaginate. Bueno. Igual es un elogio. Re. Fachero. 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 Nada, y me acuerdo de Licha por eso. Y cuando entró a la casa, le digo, yo te conocí a vos en el casting. Y Licha me dice... Ay, sí, ¿en serio? Ay, bueno, eso es lindo. No, mentira. Y a los dos días me dice... Yo también me acuerdo de vos. Y sí, hola. Que estaba con un chico. Me había acompañado a mi hermano en ese casting. Mirá. Y a Sabri también le llama mucho la atención. Obvio. No. Qué graciosa. Aparte, en ese momento tenía las raíces un poco más cuidadas que ahora. Sí. Estaba un poco más rubia. Tenía el pelo largo. ¿Tenía el mismo Botox o un poco más? No. No, no estaba tan tocada ahora porque es una célebre. ¿Cuándo te pusiste Botox? ¿Abría antes o después? Siempre. Antes y después. Porque también está el Baby Botox. Desde los 17 para adelante. El Baby Botox es preventivo. Sí, tenía Baby Botox en ese momento. ¿Cómo Botox preventivo? No, va. Se llama Baby Botox. Es como un toquecito. Es un toque. Es como que no te hace nada. Este ya es una pared. Como que si tenés no te saca, pero te prevenen. A mí también no me puse nada. El Botox a partir de los 30 y el Baby Botox desde los 25. Bueno, yo me puse la primera vez a los 28. Bueno, pensé en la respuesta del momento importante. No, no puedo. Yo no puedo elegir a uno. Tengo muchos. Nacimientos de mis sobrinos. Fundamentalmente eso, que los disfruté muchísimo, que fue una alegría. O sea, soy bastante familiero. Entonces, eso fue como... Está bueno. Lo disfruté muchísimo. Después, no sé, algún encuentro con la... Bueno, a colación de lo que tenía que decir antes. Alguna juntada con familias y eso que hoy se disfruta mucho. Sí, no, no. Yo, la verdad, un momento así que me haya marcado la vida, no lo tengo tampoco. Ay, amigo, cuando te dijeron que entrabas, por ejemplo, a Gran Hermano, ¿te cambió la vida más allá? El momento en sí quizás. No es casualidad, pero a ver, no te lo pongo a la altura de, no sé, conocer a mi novia o de cosas que viven con mi familia. Bueno, ahí tenés un momento y no lo dijiste. O de cuando fui a buscar a mi perrita por primera vez. Ay, sí. O sea, todo bien. Gran Hermano me dio todo y estoy recontraagradecido, pero no está a la altura de nada. No, pero no me refiero a la altura por el momento en sí, sino cómo te cambió la vida, Gran Hermano. A eso me refiero. Bueno, en ese sentido sí, la oportunidad de Gran Hermano. Bueno, quizás mi primer trabajo cuando entré a trabajar en el banco fue, eso me cambió la vida porque estaba necesitando realmente trabajar. Mi mamá recién había sido internada hace muy poco, entonces fue como que en ese momento fue muy significativo ese primer trabajo en mi vida, era de cuánto lo necesitaba. Bien. En ese sentido creo que eso fue más significativo quizás que Gran Hermano. Gran Hermano lo que me hizo, obviamente, me hizo súper feliz y estoy recontraagradecido. Claro. Pero bueno, hay algunos momentos. Mi pregunta random es, trabajan con la número uno que es Susana, sacándola a ella, ¿con qué otra estrella les gustaría trabajar? Si pudieran elegir una. ¿Internacional o cualquier cosa? No, de Argentina. Además de Sabri Cortés, no obvio. De Argentina, que sea alcanzable. Alguien que admiren del mundo del espectáculo o del deporte o de lo que sea, un ídolo con el que les gustaría trabajar. Oh, a mí Germán Pabloski. ¿Costa? Sí, encima del canal, con lo cual no es tan imposible. No es tan imposible. Pero sí, sí, Germán Pabloski es un ídolo mío del deporte, de ver fútbol para todos de chico. Mi antigüedad de chiquito era llegar del colegio, ponerme a merendar y mirar fútbol para todos y después hablar con mis amigos al otro día. Che, ¿viste quién estaba? ¿Quién jugó del fútbol tenis? Igual que yo que llegaba y quería ver Yuya. La chocolatada de Yuya. Obviamente que te lo cruzaste 20 veces acá. Sí. ¿Se lo dijiste? Se lo dije. Se lo dije siempre. No. La primera vez que hice un móvil desde la calle le dije, Germán, para mí es un honor hablar con vos porque sos mi ídolo deportivo. Un referente. Él transformó un poco, va él en realidad, del equipo, transformó lo que era hacer periodismo deportivo. Deportivo. Sí. Lo llevaron más a un lado... Coloquial. Sí, de joder, de divertirse. Mucho más relajado. Más cercano al público también. Exacto. Y no tan sentarse y hablar y es así, los goles los hicieron. No. Me lo estudiaban, jodían y eso lo hacían muy divertido. Sí. Dani. Eh... También voy por ese lado, pero Juan Pablo Varsky. Mirá. Que también está acá. O no, con los relatos de la Libertadores. Me parece un profesional increíble. Sí, está con la Libertadores. Me encanta hace 15 años. La posición de periodismo deportivo. Le gusta mucho el fútbol entonces. Claro. Sí, sí, sí. Yo soy muy... Bueno, de hecho estudié periodismo deportivo porque me encantaba el fútbol, entonces fui por ahí. Y con alguien que me tocó grabar un piloto, fue con Mauro Zeta. Ah. Y lo amamos acá. Mauro es lo más... Es un genio. Yo grabé un piloto para cortar por Lozano, iba a ser el columnista de deportes y lamentablemente... ¿Del primer año? Sí. Decidieron no agregar el columnista de deportes y quedé como... ¡Ay! ¡Qué loco! Mirá vos. Hubiésemos sido compañeros porque yo no estuve en el primero pero entré en el segundo de Lozano y estuve cuatro años ahí. Casi, casi, casi. Mirá. ¿Cuántos años? Y 8. De los 8 yo estuve en 4. Sí, Mauro es un amor. Empezó en el 2017, yo entré en los 18. 18. 17. 18. 19. 24. A ver. ¿Cuál era su materia favorita y la que más odiaban en la secundaria? Eh... Yo favorita... Vamos a dejar la educación física de lado porque... Sí, no, no. Te digo materia de pasar el culo. Tenía dos que me encantaban y que era historia y matemática. Ay, qué cagada esto. Matemática fui a todas las olimpiadas matemáticas. ¡Qué pesado! Yo era re ño ño, chiquito. Es aburrido, Licha. ¿Vos te diste cuenta que es un poco aburrido, Licha? ¡Ja, ja, ja! Decí la verdad. ¿Matemática? ¿Historia? Bueno, matemática amo, soy contadora. Amo matemática. Amo matemática. Pero historia... Historia en realidad tenía en inglés. Yo amo historia. History era más divertida que historia. No me digas history. Decime history. Bueno, history... No te fue tan bien entonces, ¿no, Juan? History. Tengo el IGC, tengo los AIS, tengo todo. Y la que más odiabas... Y la que más odiaba era... Química. Mi favorita. La otra. Química la odiaba. Odio físico-química. Amo química. Me he pegado. Me he pegado a la profesora que era... Elegí tipo la orientación de naturales porque amo química. Le mandamos un saludo a la profesora de Licha. Yo no podía pasar el 5, boludo, en química. Y a la vida de geografía también, que también la detestaba. Geografía es... Amaba geografía. Es la peor materia... Mi favorita es geografía y literatura. Es la peor toda la vida de educación física. Tengo más que estudiar el caudal de los ríos. ¿Qué carajo me importa? Los fiordos. La diferencia entre ríos. Me encanta. Amo, amo. No, es una mierda. Yo estoy viendo más tipo... Geología. Biología sí está bueno. Chicos... ¿Cuál es el colegio? La tuya, Dani. ¿Tus materias? La que más padecí fue geografía por la profesora. A mí me gustaba. Pero la profesora tenía algo particular conmigo que creo que no le caía tan bien. Entonces era como... Me hacía sentar adelante. Y yo era medio bravo. Pero me hacía sentar adelante como que... Claro. Bueno, suélteme un poquito, profe. Y la que más disfruté creo que fue comunicación. Que ahí fue cuando me empezó a gustar mucho más todo lo relacionado a esto. Sí. Estudié comunicación, arte y diseño. Mirá. Mirá. Así que me gustó mucho eso. Bueno. Comunicación. ¿Una última pregunta puedo hacer? Sí. Y ya se nos fue el programa. ¿Qué le dirían a ustedes de, no sé, los 15, 16 años? Uy, se tiene que remotar una banda, boludo. A veces me da un poquito más... Ya dije los dólares, pero comprá dólares. Claro. Muy bien. Un buen, un buen consejo. Y va a dejar el guardado. En el colchón, no en el banco, porque se viene un corral liso después. No, no, no. Daniel, sacala de ahí. Qué le diría que sea perseverante que todo llega. Muy bien. Sí, lo mismo. Tranquilo que vas por buen camino. O sea, en algún momento te va a llegar la oportunidad. Totalmente. Puede ser a los 20, lo que sea, pero en algún momento te llega. No te llega como a los 40, pero está bien. Me lleva a los 34. Pero llega. Nunca es tarde. Mejor tarde que nunca. Yo tenía que llevar. Quizás si me llegaba a los 20, yo era bastante... No tenías la cosa, sí, obvio. Claro. Todo tiene su tiempo perfecto. Sí. Sí, sí, sí. Van pasando los años y entiendo eso, que todo llega a su tiempo. Hay que ser paciente. A veces te frustra mucho esta carrera que nos gusta. Pero hay que tener paciencia. Sí. Y seguir remando y ser constante que todo llega. A mí me pasa que cuando viene algún estudiante de periodismo o algo, me dice, pues, claro, ¿cómo hacés para estar ahí? Yo quiero trabajar en tal lugar. La respuesta para mí la única siempre es estudiar. Hay que estudiar y hay que formarse, porque no es soplar y hacer botellas. Digo, el fenómeno gran hermano te puede abrir una puerta para buscar tu sueño. Pero si no tenés formación y no tenés estudio y no tenés una pasión, es como muy difícil. Se cae en tres segundos. Estudiar es fundamental. Es imposible, boludo. ¿Cómo querés sentarte a jugar al periodista si no tenés la más puta idea? Ay, qué ruido raro. No es raro el asunto. Chicos, ¿se nos fue el programa? Sí. Qué alegría haberlos tenido. ¿Cómo la pasaron? Espectacular. Primera vez de stream de Dani. De Dani. ¿Te hicimos debutar? ¡Vamos! Bueno, paren. Otro día podés venir, no a que te entrevistemos, sino a ser como co-conductor. Cuando quieran. No, lo vayas a entrevistar igual. ¿Otra vez? Pero con cosas picantes. Preguntas picantes. No sé si puedo. Ese día no puedo, justo, porque tengo un compromiso. Pero hablamos. Me dejás con la pregunta en la boca. Tengo un compromiso, pero hablamos, ¿sí? Chicos, se nos fue la semana. ¡Ay, sí! La que viene nos vamos a anticipar. Hay invitados de lujo, así que los esperamos ahí, del otro lado. Contepido Milis. Me encanta. Chicos, gracias por haber venido. Un placer visitarlos. Gracias a todos. Un buen fin de semana y nos vemos acá. Nos vemos como fuera de jodas. Chau.